Sí, me activan el chat de YouTube, Robert. Sí. Gracias. Hola, chicos, buenas tardes. Acá no está, Sara. Gracias. ¿Pero voy a presentarte o no? Sí. Sí. Gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y les doy la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias que pues hoy tiene el honor de tener como uno de nuestros ponentes al doctor Daniel Alejandro Gómez Pizano. Él es médico veterinario zootecnista por la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Es especialista en medicina y cirugía veterinarias en la modalidad de fauna silvestre por la universidad en dos mil dieciséis. Tiene la certificación en la práctica profesional por el CONSERVET en el área de fauna silvestre desde dos mil dieciocho. Además, es académico del Hospital de Especialidades de Fauna Silvestre y Etología Clínica de la UNAM. Y es profesor de temas selectos de profundización disciplinaria en medicina de mascotas no convencionales en la facultad. Y aparte, bueno, pues tiene mucha experiencia en la práctica clínica privada. Entonces, él nos va a hablar de insulinoma de neurones. Y pues nada más recordándoles que por favor a todos los asistentes mantengan sus micrófonos cerrados. Si tienen cualquier pregunta, váyanla haciendo durante la plática en el chat, utilicen el chat. Y igual por favor mantengan sus cámaras cerradas para no distraer a la audiencia. Y también los que nos están siguiendo por YouTube, por favor pueden utilizar el chat de YouTube y también vamos a estar dando atención y lectura a todas sus preguntas. Entonces, sin más, doctor Daniel, muchísimas gracias por su presencia. Le pido si puede compartir su presentación y no le quito más tiempo. Muchas gracias. Gracias, buena tarde. Por ahí se me perdió un poquito el audio. No sé si fue nada más cuestión de mí, nada más alcanzé a escuchar esto al final. Pero bueno, espero que esté bien la presentación y que no haya algún... Aún no vemos la presentación, ¿eh? Yo creo que me... Ya la estamos viendo. Yo creo que ahorita, en este momento de como de red inestable que me marcó, no sé si fue ahí. Pero bueno, ya está en pantalla. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a comenzar a hablar un poquito de este tema de insulinoma en hurones. Un tema, me parece que para los que hacemos práctica de no convencionales, un tema de bastante recurrencia en la consulta diaria que incluso nos llega a generar escenarios de emergencia en la consulta. Y la verdad es que el que ha visto hurones como pacientes tendrá muy claro que alguno de ellos habrá tenido insulinoma o fue diagnosticado con insulinoma o ha sido compatible con un cuadro de insulinoma. Vamos a ver que es una patología sumamente común. Parece que de este lado del mundo es una patología un poquito más común que en otras zonas de Europa. Pero bueno, conforme van avanzando en su edad los hurones, parece ser que es una enfermedad que la vamos viendo de manera más constante. Muy bien, el insulinoma en hurones es la neoplasia endócrina de las más comunes. Tenemos tres principalmente en la siguiente práctica, el doctor Maldonado me parece que va a hablar un poquito de otra de las posibilidades diagnósticas de neoplasias en hurones. Me parece que la tercera que tendríamos que tener en cuenta es el linfoma. Pero bueno, en este caso el insulinoma representa casi el 25% de las neoplasias presentadas en hurones, siendo un número bastante alto, bastante considerable me parece. ¿Y en qué se centra esta cuestión del insulinoma? Bueno, vamos a entender que afecta o se deriva a partir de los hilotes pancreáticos, específicamente en las células beta. Ahorita vamos a ver cómo se dividen un poco estos hilotes. Y bueno, las células beta son las que como especialidad tienen el generar insulina. Y bueno, es bastante lógico que un insulinoma nos genere un exceso de insulina. Entonces, ¿qué vamos a tener en general? Un exceso de producción de insulina, lo cual va a generar que la glucosa se internalice de manera más generalizada, más masiva dentro de la célula y tengamos cuadros de hipoglucemia en nuestros pacientes. Hay que tener claro que el insulinoma no es como la única neoplasia en hurones. Entonces, hay adenomas, hay anocarcinomas, pero en general se manejan como insulinas. Un poco de la anatomía del páncreas es que no es muy distinto a otras especies, ¿no? Tiene esta coloración rosa-amarillosa que tuvieran casi en todos los animales. Y se dividen dos porciones, ¿no? La porción izquierda y la porción derecha del paciente. La izquierda recae entre el mesododeno, entre la gran cubatura del estómago, ¿no? Que sería toda esta porción de acá. Y el vaso. Y el vaso aquí es una cuestión, digamos, ideal en los hurones. El vaso debería estar en esta parte de aquí, en el abdomen izquierdo. Pero, bueno, tenemos bien claro que los hurones generan a veces cuadros de esplenomegalia, ya sea patológica o fisiológica o falsamente fisiológica, ¿no? Pero sabemos que los hurones generan estas esplenomegalias de manera sumamente sencilla, con cualquier otro padecimiento patológico. Entonces, no nos confundamos de que si el vaso no lo encontramos hasta abdomen caudal, pues nos haga perder la referencia del páncreas, ¿no? Pero, bueno, el vaso debería estar en esta zona. Colina con la vena porta la porción dorsal del riñón izquierdo, ¿no? Mantenemos como en esta zona de aquí. Colón transverso, que el colon transverso debería pasar dorsal, digamos, al, digo, craneal, perdón, al páncreas. Y ayuno y el niño ventralmente, ¿no? En esta zona de acá. La porción derecha tiene, se extiende, dorso medial, por el budeno descendente y tiene, pues, como este íntimo contacto con la parte del budeno, como lo decimos, ¿no? Dorsalmente tiene que ver con la vena cava, aorta, el riñón derecho, que estaría en esta zona, y el óvulo caudado del hígado, ¿no? Entonces, pues, es una posición atómica muy tradicional, no varía en mucho. En este aspecto no hay cosas muy distintas que decir del páncreas en los flores. La estructura fisiológica, en este aspecto, lo que nos vamos a centrar es entender que hay una porción exócrina, una endócrina, y en este punto la que nos importa es el endócrino. El endócrino representa el 2% del tejido total del páncreas y tenemos principalmente cuatro tipos de células que están arreglados en islotes, ¿no? Los famosos islotes del álpejas. Estos islotes tienen esta estructura, más o menos como vemos aquí en la imagen, guardando una proporción básicamente idéntica entre cada uno de ellos, donde vamos a poder observar en este esquema de verde, estamos viendo la representación de las células beta, que son las que van a producir la insulina. Y estas células beta representan del 60 al 80% del total de la celularidad de este islote. Las alfas son la segunda célula más común, que esta es la que produce el glucagón, y esta representa un 15 o 20% de las células que contienen. Las delta es las que producen la somatostatina y representa un 5 o 10%. Y tenemos aquí en azul las células de polipectido pancreático, que representa menos de un 2%. Entonces, como podemos ver dentro del islote, la más importante viene siendo la célula beta, que es la que se dedica a producir insulina. Muy bien, tenemos como que entender un poquito esta cuestión de fisiológica. Es muy sencilla. Que, bueno, cuando tenemos un cuadro de glucosa alta en sangre, viene una producción de insulina, la insulina genera esta formación de glucógeno, o bueno, estimula la producción de glucógeno en el hígado para terminar bajando la glucosa en la sangre. Es un esquema como muy general, muy burdo, pero para entender cómo es el proceso, glucosa alta, interviene la insulina, muchas veces glucosa se utilizará, algún otro porcentaje se almacena en glucógeno, y terminamos al final bajando la glucosa en sangre. Y, por otro lado, si hay glucosa baja en sangre, viene la producción de glucagón, y este degrada glucógeno para terminar elevando la glucosa en sangre. El uro tiene este mecanismo sumamente adaptado, y por eso es un poquito importante entender esto, ya que se vale de dos, tres procesos, no solamente el proceso del glucado, sino dos, tres procesos fisiológicos para compensar los cuadros de hipoglucemia. Y es por eso que a veces los urones pueden sobrevivir con estos cuadros de insulinoma meses, años, sin recibir un tratamiento efectivo, un tratamiento ideal, y bueno, no están en condiciones ideales, pero se mantienen a lo mejor en una parte de un cuadro subclínico o en un estadio no tan grave como debería ser o como se presenta en otras especies. Y este proceso lo llevan mediante la liberación de glucagón, son como muy eficientes en liberar esta sustancia para poder regular estos niveles de sangre, de glucosa en sangre, perdón, y también se valen del proceso de cortisol, de pinefrina, de hormona de crecimiento, y todo esto para estabilizar la glucosa. Muchos de estos procesos tienen el objetivo de disminuir la circulación de insulina y, bueno, aumentar la producción de glucosa por medio del aprovechamiento del glucógeno. Entonces, los urones son como bastante eficientes en este aspecto, y es por eso que no siempre vemos estos cuadros tan severos como en otras especies se podría tener. En algunos, por ejemplo, en perros está muy reportado, que llegan a tener cuadros convulsivos de manera común. Y en los neurones no es a lo mejor el signo más común que tenemos por hipoglucemia. ¿Qué tenemos como fisiopatología muy general? Pues que hay una secreción indiscriminada de insulina y que es no responsiva tanto a la hipoglucemia porque generalmente hay una retroalimentación negativa, y hay hipoglucemia, deja de generar insulina, o cuando hay hiperinsulinemia, una insulina muy alta, el mismo cuerpo termina bloqueando la producción y, bueno, cuando hay insulinoma, estos dos procesos se encuentran alterados. En cuanto al comportamiento del tumor, vamos a ver qué es de recurrencia local. La metástasis es muy, muy rara en neurones y se ha llegado a reportar algunos casos de metástasis en linfonodos, hígado y vaso, cuando en otras especies el insulinoma es una neoclasia de alto grado metastásico. Varía mucho de los reportes hacia dónde. Generalmente es local, va a hígado, va a vaso, más bien regional, pero sí se tiene como más certeza de que tiende a migrar mucho más. Aquí empezamos a hablar un poquito de un tema que me gusta mucho cuando hablamos de insulinoma y es un poco del origen de esta neoclásica. Se piensa que es de origen genético y la verdad es que casi todos estos procesos neoclásicos no convencionales tienen una fuerte carga genética, sobre todo porque hay un embudo genético sumamente notorio en la selección de ejemplares para su reproducción en cautiverio. Entonces esto es algo que se termina generando en casi todos. Pero en neurones en especial se maneja una teoría que el insulinoma es promovido por una alta ingesta de carbohidratos. Y ahora vamos a ir analizando la teoría que podría tener una lógica fisiológica bastante interesante, pero que me parece que hasta el día de hoy carece todavía de argumentos científicos para poder darle el peso que muchas veces queremos darle a esta teoría. Y esta teoría es originada principalmente porque en Estados Unidos es una enfermedad de alta presentación y en Holanda, Australia y el Reino Unido no, no se presenta tanto. En Italia se presenta más o menos un 23.4%, es muy similar a Estados Unidos. Y esto tiene que ver porque se cree que en Estados Unidos se creó todo un mercado para los suromes con alimentos especializados, donde los alimentos no siempre cumplen con estos requerimientos. Entonces, en Holanda, Australia, Europa y en general, salvo Italia, se maneja o se manejaba como alimento el pienso para gato. Entonces, esta situación a lo mejor provocó que se empezara a crear esta teoría donde el alimento de urón predispone al insulinoma, al alimento de gato no tanto. Y parece ser que en Italia hubo ciertas fábricas locales que hicieron alimento para urón y que empezaron a relacionar que podrían tener más insulinoma. Esto no es comprobado y ahorita lo vamos a hablar un poquito más. Los signos los podemos ver a partir de los cuatro años. Hay urones que reportan insulinoma funcional desde los dos años, como en este estudio de Yarma del 96 de Kaplan, donde en el diagnóstico de 57 casos, encontraron algunos que ya empezaban a tener signología desde los dos años, a tener un tumor funcional. Entonces, pues creemos siempre que es a partir de cierta edad, pero podríamos tener desde edades mucho más jóvenes. Incluso en Yarma, en el reporte de una serie de casos, que son bastantes, son 574, en 1998 reportó un caso de dos semanas de edad con insulinoma. Entonces, esta cuestión de la dieta podría verse, o esta teoría de la dieta, de la nutrición, podría verse un poco debilitada con estas referencias específicas donde podría tener que ver mucho más una carga genética que una cuestión exógena como podría ser la dieta. Muy bien. Hablando de factores de riesgo, vamos a hablar un poquito de la dieta, que es un tema, hay que conocerlo, hay que entender por qué se habla de la dieta. Otro factor interesante es la edad, se considera que es de media a avanzada, pero ya vimos que hay urones que desde muy jóvenes llegan a presentar la enfermedad. Entonces, no es único de esto. Se considera igual en ambos sexos. Hay solamente un reporte, no, pues es el de Kaplan, ahorita lo vamos a ver más adelante, donde hay 1.9 machos por cada hembra, o sea, casi dos machos presentados por cada hembra, pero pues no tiene un sustento estadístico que nos diga que esa cifra es significativa. Incluso se podría llegar a pensar que, bueno, que el comercio de machos es mucho mayor al comercio de hembras, hembras pensando por una cuestión de reproducción y que por eso los machos que llegan a manos de propietarios son más que las hembras. Pero no está muy claro como tal, que sí son más comunes machos o hembras. Nos pareciera que es casi por igual. Para entender esta teoría de que si tiene que ver el alimento, no en el insulinoma, hay que entender cómo debe ser la estructura de alimentación de un uro. Se considera que, bueno, es un carnívoro estricto y que por lo tanto debemos de tener unos parámetros de inclusión muy, muy claros. Y se habla que la proteína tiene que ser del 42 al 55 por ciento, la grasa del 18 al 30 por ciento y los carbohidratos del 8 al 15 por ciento, siendo los carbohidratos aquí mucho más bajo que lo que ahorita vamos a estar analizando. Y un elemento que los urones no se valen para casi nada es la fibra, ¿no? La fibra es muy, muy bajita del 1 al 3 por ciento y se considera que los ingredientes tienen que ser principalmente de origen animal. Vamos a analizar 3, 4 marcas de alimentos y no con fines de hacer comercial o nada, sino para entender cómo se comporta el mercado y ver que alimentos de todo tipo, de varias partes del mundo, podrían tener parámetros fuera de lo que quisiéramos buscar como un alimento ideal. Y, por ejemplo, la primera imagen que vemos, sí, está verde, que originalmente era de una marca, me parece que de origen americano, que actualmente creo que ya se maquila en México, pero sigue conservando el mismo análisis garantizado al menos y nos dicen que ellos nos proporcionan de grasa un 10 por ciento. Entonces, ya estamos viendo que está muy por abajo de lo que nos solicitan. Proteína un 32 por ciento, está muy abajo de los que nos solicitan. Fibra 14 está muy alto y lo que viene siendo carbohidratos, están en un 28 por ciento. Entonces, sí, es un aceite inapropiado para lo que requiere. Un alimento que creo que también ya se maquila aquí en México, que es el Red Kite, o al menos se empaca en México. Tenemos que de proteína está bien interesante, tiene un 44 por ciento de grasas rayando, pero cumple con lo que requiere. Fibra tiene buena cantidad de fibra, un 2 por ciento, así exactito. Y, bueno, los carbohidratos se mantienen en 21 por ciento. No están tan elevados, tampoco se encuentran en el parámetro normal. Tenemos que está hecho de carne de pollo, grasa de huevo, grasa de pollo, perdón, y huevo deshidratado, lo cual es un elemento con componentes que me parece bastante interesantes. Aquí viene el alimento que seguramente se usaba, o a lo mejor hasta hoy en día, no tengo certeza, se utiliza como mayor popularidad en Estados Unidos, que es el Marshall. Hay que ubicar un poco a Marshall, es una de las empresas más importantes, sino es que la más importante en cuanto a la industria de hurones, es una parte es creadero, entonces ellos mismos generan toda la línea que tiene que ver con el comercio de los hurones. Yo pienso que actualmente sigue siendo la empresa de reproducción más importante de hurones, y al menos es la que llega a México. Casi todos los hurones que llegan a México son Marshall. Entonces esto provocó que Marshall se colocara en un lugar muy bueno en la comercialización de dietas para hurones. Entonces esta fue como la croqueta más popular muchos años en Estados Unidos para hurones. Como les digo, si no es que siga siendo, no tengo el dato. Y vamos a ver que su análisis tampoco es tan perfecto como lo hubiéramos querido. Proteína un 38%, grasa 18% ahí con lo suficiente, fibra 3, rayando un poquito, pero tenemos que haber datos un poquito elevados, ¿no? 30.5%, sacando ya como la diferencia de porcentaje. Ya sabemos que estos son aproximados, no son números exactos, pero bueno, nos da a entender un poquito el por qué esta teoría de que en Estados Unidos este tipo de alimentos tenía mucho que ver en la generación de insulina. Masuri, que es una de las marcas más populares hoy en día, podemos ver que también sus porcentajes no son tan perfectos como hubiéramos querido. 38% de proteína, un poquito bajo, tampoco es tan escandaloso. Grasa, bien, 20%, fibra 4%, un poquito arriba. Y bueno, siendo la diferencia, el carbohidrato está bastante, bastante de igual. Hay algunas otras marcas que quise ver para ver los contenidos y hay algunos que, por ejemplo, a Vende no viene, al menos en internet, el contenido, lo cual es, pues hace como un poco de certidumbre, ¿no? de pensar qué tipo de ingredientes tiene este tipo de alimento. Bueno, investigando un poquito de dónde genera esta teoría, pues es esto que decíamos, en las clínicas de Norteamérica del 2018, no sé si lo conozcan, que es esta revista de revisión de expertos, ¿no? en temas, en este caso de exóticos, hacen como, como este número de endocrinopatías en urones, básicamente mucho habla de insulinoma, porque es la más importante, donde ellos empiezan a establecer esta idea, ¿no? De que, bueno, retomemos este de que es de la dieta, en Estados Unidos se les da croquetas, se les da insulinoma, en Reino Unido se les da presas completas, y no les da insulinoma, y esto lo empiezan a justificar porque las dietas comerciales son hartas sin carbohidratos. Y esto parece ser que ellos creen que tiene un efecto negativo en el metabolismo de la glucosa. Muy bien, ¿de dónde viene esta idea principal? Pues viene de, reforzada por este artículo del 2002, ¿no? Que como que se viene arrastrando esta información desde el 2002, en un estudio de la epidemiología de endocrinopatías en urones de patas negras, en un estudio de 10 años, donde incluyen 184 urones de patas negras, todos alimentados potencialmente con presas vivas, se presentan 185 tumores y cero insulinomas. Entonces, este artículo, al parecer, apoyó mucho la idea de entender que la dieta tenía un impacto positivo. Hay ciertas cosas que leyendo el artículo no nos quedan claros, ¿no? Y que podrían ser variables a considerar para llegar a este tipo de conclusiones. Es que, bueno, estos eran urones de vida libre, era un grupo de conservación, estaban destinados a la liberación, por lo que deberían de estar comiendo presas, si no es que vivas, pero presas completas, no lo especifican en el artículo, y el grupo se inicia a partir de siete ejemplares, ¿no? Estos siete ejemplares son muy, es un grupo muy, muy chiquito, ¿no? Y, bueno, existe la posibilidad de que entre esos siete ejemplares se concentrara la posibilidad de desarrollo de un tipo de nucleasias en especial, por eso, de 184 expedientes se encontraron 185 tumores, pero a lo mejor entre ese grupo no había una carga genética importante para la generación de insulinomas, ¿no? Entonces, queda esa duda. Bueno, cargado de todas estas teorías alrededor de la dieta, este artículo me pareció bastante interesante porque muchos hacen referencia de él y afortunadamente lo pudimos conseguir por ahí con la doctora Boláñez que está en la Universidad de Georgia, ahí en la sección de exóticos, nos lo pude encontrar porque parece ser que este es el artículo que vino a ser como el cambio de paradigma en lo que creían que era como método de prevención del insulinoma y es porque Mark Flinker en el 2004 propone que a partir de un buen manejo de dieta podemos prevenir a cierto grado la presentación de insulinomas y esto es bien interesante porque hemos venido hoy en día, ¿no? analizando con los artículos que les he presentado que ahora, pues sí, 16, 17 años después que está muy complejo el determinar que la dieta tenga un impacto pero bueno, en el 2004 se estableció esto, ¿no? de que un apoyo nutricional adecuado podría ayudarnos a que no se formaran insulinomas con la justificación de que son carnívoros obligados, que hay que cuidar los porcentajes de inclusión, que el urbón de patas negras no le pasa, que si comen ratas que tiene ese porcentaje 55, 38, bien bajitos de carbohidratos 1.2, que su dieta debería ser muy similar a los gatos pero que los gatos no tienen ese problema con los carbohidratos y siguen generando este argumento de que pues en Europa no es común y ellos allá comen otras cosas entonces que la dieta debería tener un impacto bien, bien importante en esto. Y un poco la justificación y la explicación de que por qué los urbones generan esto y los gatos no lo intentan representar mediante esta gráfica donde dicen que cuando hay muchos carbohidratos hay una alta producción de insulina y qué es lo que pasa en los urones. En los urones hay una alta producción de insulina y el páncreas responde generando una hiperplasia. Esto sumado a un factor genético termina generándonos una anoplasia. Pero aquí es bien interesante cómo lo presentan. Después de inicio da como una idea donde la dieta podría ser esencial para la presentación de este tipo de anoplasia. aquí en el análisis del artículo empiezan como a mezclar un poquito que si la genética es un factor bien importante entonces que a lo mejor la dieta es nada más una cuestión que a lo mejor acelera el proceso o que inclusive pues ya siendo más serios a lo mejor no tendrían nada que ver. En el caso de los gatos este estado de insulina aumentado por una alta ingesta de carbohidratos genera que las células se agoten y se atrofien y por otro lado con ellos podríamos tener diabetes médicos ¿no? Entonces son como como lo mismo pero generando dos cosas diferentes al final uno es un aumento de insulina en los gatos ya hay un agotamiento ¿no? de la producción de insulina y por eso no habíamos visto este problema en gatos desde antes y si lo estamos viendo en durones. Y como conclusión nos mencionan que bueno que tenemos tenemos que establecer estos porcentajes de inclusión en nuestras dietas para que nuestros durones no pues no generen insulina o al menos disminuya las posibilidades de generar insulina y bueno que hay que evitar muchos premios ricos en azúcares ricos en carbohidratos para que también ir quitando ese factor de riesgo. Muy bien en cuanto a la epidemiología vamos a ver qué reportes la verdad es que hay me parece muy buenos reportes porque los reportes de insulinoma en especial en durones que no es algo común en exóticos tienen un gran número de casos ¿no? El más importante el del I en el 98 en Estados Unidos reporta de 574 casos 21% fueron fueron pancreáticos casi el 99% de insulinomas en Japón mira en el 2009 revisa 945 tumores en durones y el 22% son insulinomas Avalone en el 2016 en Italia también revisa 856 tumores y el 23% son insulinomas lo curioso aquí es en el resto de Europa no existe este porcentaje de insulinomas es muy marcado que en unos países es muy común es muy marcado que en otros países no es tan común muy bien en lo que se ha reportado en donde se ubican este tipo de crecimientos es me parece que es como muy notorio va sobre la porción izquierda lo que algunos llaman como la cola del páncreas en esta zona de acá es donde se encuentran la mayoría de veces los tumores de un 34 a un 54% muy pocas veces se encuentran en la parte derecha o media de un 3 a 14% pero hasta en un 53% en los reportes llegan a mencionar que se encuentran a todo lo largo del páncreas entonces eso es sumamente importante mucho esta terapia sobre todo cuando estamos hablando de cirugía ¿qué vamos a tener como signología? aquí hay varias cosas que son súper características y vale la pena ver y conocer pues vamos a tener signología 100% compatible con hipoglucemia estupor debilidad en miembros pélvicos ataxia nausea tealismo mencionan irritabilidad ¿no? que eso no me parece como tan clásico de un cuadro hipoglucemia el stargazing que es como que se queden mareados viendo hacia el cielo ¿no? lo cual es justamente como una variante como de este estado mental alterado y lo que parece ser que es muy característico de los hurones es el pawing en la boca ahorita lo vamos a ver en el video en este video vamos a ver por ejemplo este hurón son generalmente hurones con un apetito bastante aumentado en cuanto tienen alimento quieren comer porque necesitan compensar esos niveles de glucosa si se fijan está incoordinado tiene un movimiento recurrente de la lengua ¿no? muchos lo han asociado con o piensan que tiene que ver con la náusea pero bueno sigue comiendo pues si se fijan pues están un poco incoordinados no se puede detener no tienen una locomoción normal y siguen comiendo ¿no? generalmente son pacientes que el instinto este mecanismo fisiológico de que si les hace falta glucosa tengo que comer lo tienen súper claro y intentan comer todo el tiempo en el video de la derecha vamos a ver este movimiento que es el power ¿no? es este se rascan la cara se rascan al interior de la boca que es bastante común en pacientes con insulinoma este tipo de movimientos hay veces que los propietarios lo confunden con convulsiones porque en particular este hurón del video lo hace como muy adentro de la boca hay quienes se rascan por afuera de la cara repetidas veces y si podría semejarse a una convulsión si es que no no hemos visto como episodios convulsivos ¿no? a lo mejor para los propietarios podría ser muy fácil de confundir en el caso de las convulsiones son menos que en perros un poco a lo mejor por los mecanismos de compensación que ya hablamos al inicio y podría ser que tenga que ver el que los hurones casi siempre están en su jaula con el alimento disponible todo el tiempo entonces a lo mejor este picos de hipoglucemia no son tan marcados como en los como en los perros muy bien en el diagnóstico la verdad es que es un tema no es sencillo hay algo de estudios lo que más se hace es que hacer mediciones de glucosa y muchas veces utilizamos estos glucómetros portátiles donde pues nos damos una idea ¿no? de inicio para ver dónde estamos pero me parece que no tenemos que quitar nunca de nuestra cabeza que el diagnóstico al final se tendría que hacer por un cierto grado de integración clínica no nos podemos valer de un solo una sola medición un solo estudio para poder dar este diagnóstico y ahorita vamos a leer un poquito el porqué se considera que por abajo de 60 a 70 miligramos por decilitro en ayuno un paciente es candidato a insulinoma es altamente sospechoso de insulina más la presencia de signos clínicos si estos signos clínicos se corrigen con la alimentación pues suma que si sea esta situación del insulinoma si se puede medir insulina súper bien si está aumentada es otro punto que suma ahorita vamos a ver un poco de esto porque los valores de referencia son un poco extraños un poco viejos y también se dice que mediciones normales de insulina pueden ser un poco erráticos pueden dar falsos positivos hay que buscar la proporción de insulina glucosa que en otras especies se hace acá se ha visto que da muchos falsos positivos y en otras especies se ha tratado de identificar la hemoglobina y glucosilada como un elemento para que nos ayude a determinar estas alteraciones con la glucosa y en neurones todavía no hemos tenido claridad en eso esto me gusta mencionarlo también cuando hablamos de insulinoma porque casi todos hacemos mediciones con equipos portátiles para medir la glucosa y la verdad es que hemos visto que hay una diferencia enorme entre la medición de los equipos portátiles lo cual no quiero decir que se deje de hacer solamente se tome con mucha cautela las mediciones de los glucómetros en este estudio de Petrit en 2013 con 52 surones evalúa estos cuatro equipos importante mencionar que incluye los alfa track que ya vienen configurados para camino y felino y esta configuración se basa principalmente en el hematocrito que contiene la sangre de un promedio lo cual va a generar un algoritmo que bueno ayuda a estimar la medición de glucosa entonces vienen las dos configuraciones para que se supone que ya no haya tanta verabilidad en la medición ellos concluyen que el camino es más cercano a las mediciones de gabinete que todos los demás subestiman la glucosa pero que siempre tenemos que estar valorando estas mediciones con el laboratorio y yo de manera personal me interesó este tema en algún tiempo lo estuvimos trabajando por ahí intentamos hacer un artículo que no tuvimos los resultados que hubiéramos querido pero bueno nos hizo tener varios tipos de glucómetros y hacer ciertas pruebas y esto lo hice así rápido ¿no? es demostrativo no con fines digamos de contundencia científica pero es la misma muestra del hurón es la misma sangre del mismo hurón del mismo momento ¿no? o sea no hay variación entre ellos son unos minutos en que hice unas mediciones y después hice otras mediciones digo las horas de los glucómetros están todas alteradas pero si se fijan son cuatro minutos de diferencia ¿no? 7-4 7-8 10-20 10-24 y podemos ver que con la configuración de gato del alfa track tuvimos una medición de 121 miligramos y con la configuración de perro tuvimos una medición de 75 y en los demás equipos sin cambiar nada de la configuración con la misma sangre solamente dos mediciones con cuatro minutos de diferencia en el one touch tuvimos 99 miligramos y en cuatro minutos después 69 y en el contour de Bayer tuvimos una medición de 80 cuando cuatro minutos después tuvimos una medición de 46 y esto nos quiere decir que pues la verdad es que hay una variabilidad enorme enorme entre las mediciones de los glucómetros aquí ya estamos en un cuadro de hipoglucemia bien severo de insulinoma dextrosa emergencia que se nos va el hurón cuando acá estamos en un nivel normalito ¿no? entonces pues sí sí genera mucha variación este tipo de mediciones donde hay que integrar toda la información que tenemos del paciente antes de pensar en un diagnóstico en cuanto a las mediciones de insulina se plantea como una posibilidad interesante la hormona es inestable la centrifugación es un elemento que en el manejo demuestra que hay que tener bien claro se busca tener la relación glucosa-insulina para tener como un valor predictivo de la enfermedad la lógica sería que mientras menos glucosa tenemos menos insulina hay por lo tanto cuando tenemos valores de insulina muy altos ante glucosa muy baja eso es patológico eso sería lo normal se ha visto que en suero va más o menos de 4.6 a 46 microunidades por mililitro y en sospechosos se ha visto que llega por arriba de las 1700 microunidades entonces pues parece ser que si hay como números que nos podrían hacer pensar que la insulina medir la insulina sería viable pero pues bueno este estudio es bastante bastante rico es del 93 de donde tienen estos valores y bueno es de un journal que ya no lo podemos ver es el journal predecesor digamos del journal exotic pet medicine actualmente entonces ya no puede tener acceso a la referencia para tener más más datos como exactos solamente se maneja esta información en general donde pues se cree que da muchos falsos positivos que da muchos falsos negativos y la verdad es que hoy en día todavía es complejo encontrar qué laboratorio nos mida la insulina la fructosabina también en otras especies sobre todo en perros se ha visto que tiene cierta utilidad en el diagnóstico de algunos procesos endócrinos en humanos se ha encontrado cierta relación pero en neuronas hay un estudio muy muy preciso reciente más o menos del 2018 del journal exotic pet medicine de Duhamel el cual termina concluyendo que no hay diferencias significativas en neuronas sanos e hipoglucémicos en sus concentraciones de fructosabina en relación con algúmina entonces básicamente rompen con este estudio la posibilidad de que la fructosabina sea un elemento a considerar para el diagnóstico en la hematología hay muy pocas alteraciones la verdad es que son bien inespecíficas AST-ALT no nos ayudan mucho en la imaginología en la ecografía la verdad es que es bien complejo aunque actualmente con los métodos de contraste podría haber una pequeña ventana de posibilidades pero es bien difícil el páncreas es difícil de visualizar generalmente los tamaños de los insulinomas son milimétricos muy pocos alcanzan el tamaño de centímetros muy poco y llegan a ser visibles cuando hacen metástasis cuando hay pocos reportes de metástasis fue más fácil verlos en infonodos en hígado que en el mismo páncreas y este posiblemente sea como la complejidad del diagnóstico imaginológico si se fijan en la imagen de la izquierda nos señalan ciertos ciertos crecimientos ciertas neoplasias aquí señalan un posible insulinoma acá podría ser también un crecimiento en la imagen B vemos aquí el demarcado el posible insulinoma el insulinoma que mide 1.7 milímetros por 2.6 milímetros o sea son chiquitísimos si se fijan la profundidad del ecógrafo está súper cerca estamos viendo 2 centímetros 2.5 centímetros de profundidad de tejidos entonces hay que tener equipos muy sensibles y mucha habilidad para poderlos detectar a la ecografía y la verdad es que muchos de nosotros si no nos lo señalaran la verdad es que a lo mejor ni siquiera lo estaremos viendo en la imagen acá en la imagen de la derecha en la B evidentemente ponen el Doppler para poder diferenciar a lo mejor estos crecimientos de vasos sanguíneos porque la verdad es que son muy chicos y difíciles de diferenciar como les mencionaba algo que podría ser la diferencia en un futuro espero no muy lejano son los medios de contrastes ecográficos y parece que en Betigné se han estado recibiendo ya con mayor normalidad este reporte del 2019 en un gato con insulinoma que utilizan ultrasonografía de contraste de realce o contrastada que puede ser que si la conocen más con mayor popularidad como ultrasonografía de contraste donde lo que hacen es contrastar con microburbujas inyectan este medio esto hace que órganos con mayor o menor vascularización o zonas en el mismo órgano con mayor o menor vascularización cambien su ecogenicidad y sea mucho más fácil detectar y la verdad es que si se ve la diferencia tampoco es que sea así súper visual ahorita vamos a ver una foto pero si ayuda bastante a delimitarlo en varios estudios por ejemplo en este gato y en muchas tres referencias se puede ver que ayuda mucho a delimitar este tipo de nódulos se usa el hexafluoruro de SUFRE y bueno se utilizan software se supone específicos para visualizarlos en este artículo en especial no usan ese software y podemos ver que en la foto está el tumor ahí no se define muy bien a los 10 segundos después de dar el contraste a los 20 segundos se empieza a visualizar mejor si se fijan y a los 45 segundos se ve mucho mejor un cambio de ecogenicidad en este caso se ve hipoicoico con relación al demás tejido pancreático pero si hace una diferencia de ecogenicidad importante para delimitarlo entonces podría ser una herramienta interesante a corto plazo para podernos ayudar de la ultrasonida bueno la estopatología es un poco más digamos sencilla hasta cierto punto la detección no tenemos digamos todas estas trabas de los tamaños es un poco más sencillo que se puede ver una hiperflasia adenomas casinomas o insulinomas mixtos generalmente son tumores bien encapsulados células poliédricas eucinofílica es un estroma fibrovascular fino y bueno lo llaman como carcinoma neuroendocrino algunos pueden infiltrar se dice que es un tumor bien encapsulado hay algunos que no encapsulan eso ya varía un poquito ya de cada de cada tumor la verdad es que en teoría es más sencillo ver a esta patología para los que hacen esta patología para los que no hacemos la verdad es que vemos esas imágenes y no nos hace como mucha lógica a veces lo que estamos viendo pero a la histopatología podríamos obtener el diagnóstico de marcadores inmunohistoquímicos se ha visto este es un reporte es muy cortito de tres casos con insulinomas donde miren hasta inclusive la insulina para ver si si son tumores productores de insulina y que sean consistentes con glucosa baja entonces hacen como este método bastante certero para poder identificar si si realmente son insulinomas y ellos pueden ver que el marcador que más nos ayuda o el anticuerpo que más nos ayuda es el de insulina generado a partir de anticuerpos de insulina porcina en cuyos este es el que nos generó una mayor efectividad para detectar los insulinomas muy bien como diagnósticos diferenciales se manejan varios pero la verdad es que yo considero que ya en la práctica real no hay muchos cuadros en un neurón que sean tan comunes como un insulinoma entonces cuando veamos este tipo de tecnología hay que tener el insulinoma como el principal diferencial se mencionan sepsis lesiones medulares inanición hepatopatías artefactos de la medición ok sí pero si tenemos un cuadro compatible con insulinoma lo más seguro es que esa medición si no es tan exacta es que sí al menos se encuentre en unos niveles por abajo de los 60-70 miligramos entonces pues por eso les decía que el diagnóstico es bastante clínico muy bien entonces entrando a la terapéutica hay que entender que hay muchos números de pronóstico a lo mejor pero no hay tanta investigación sobre la eficacia de los tratamientos farmacológicos sobre quimio hay muy poquito y hay que entender que hay que dividir a los pacientes de insulinoma en dos grupos a los de corto plazo que son los que entendemos bajo emergencia ya sea en casa o en hospital y a los de largo plazo que hay que mezclar o elegir terapias ya sea la nutricional que eso me parece que todos van a llevar medicamentosa y quirúrgica y en casa pues se recomienda que se maneje de inicio cuando solamente presentan psicología como debilidad y salivación donde se debe controlar la glicemia de inmediato con alimentación actualmente está el ferret bay está el nutriclus e incluso podemos utilizar herramientas que son un poco cuestionables como es la miel o la miel esta de maíz de acaro porque esto podría generar este tipo de ingredientes que tengamos un pico de insulina como respuesta a este estímulo de la glucosa y que se nos vuelvan a descompensar pero de inicio pues tienen que estabilizar la alimentación y la suplementación de este tipo de ingredientes pues podría ser la opción en el hospital vamos a hacer un poquito más de manejo específico hay que medir la glucosa hay que dar bolos de destroza de inicio al 50% yo a mí me gusta diluirlo generalmente uso 0.25 de destroza y 0.25 de solución salina lo diluyo hay que tener mucho cuidado porque llega a irritar a veces este tipo de elementos de destroza 50 en su cutáneo si se nos llega a infiltrar entonces por eso soy como muy cauteloso de no usarlo solo para intentar hacerlo menos agresivo aunque se dice que tiene que ir hasta el 5% para que sea mucho más seguro su cutáneo pero bueno a mí me gusta diluirlo para hacer para si llega a infiltrarse pues estar bien al pendiente y que lo que se infiltre pues no sea netamente dextrose se llega a dejar infusión de dextrose al 5% a una velocidad de terapia de líquidos 60 100 mililitros por kilo cada 24 horas ya sacamos la cuenta de terapia de líquidos intentamos dar alimentación voluntaria casi todos teniendo un buen estado de conciencia comen de manera voluntaria sin mayor problemas se monitorea la glucosa si cada 2 cada 4 horas ya depende un poco de lo difícil que nos sea la medición de la glucosa lo cooperador que sea el paciente pues podemos ir separando los lapsos de medición las terapias a largo plazo me parece que esta es la más importante hasta hoy en día sigue siendo una de las principales opciones que es el glucocorticoide principalmente usamos la premisolona los sudones son muy resistentes a dosis altas de esteroide a estarlos usando mucho tiempo los efectos adversos típicos de los glucocorticoides difícilmente los vemos en los sudones y que vamos a buscar con este medicamento aumentar la gluconeogénesis disminuir el consumo de glucosa por los tejidos periféricos e inhibe la unión de insulina a sus receptores vamos a usar dosis desde 0.25 hasta 2 miligramos kilo cada dos veces al día buscando encontrar la dosis mínima efectiva hay que hacer un monitoreo bien cercano curvas de glucosa y buscar mantenerlo con la dosis más baja posible lo que tiene la predni es que cada vez se va siendo menos efectiva conforme va avanzando el proceso de enfermedad aquí subiendo la dosis ahí controlándole viviendo no es algo que podamos dejar fijo para toda la vida pero nos genera a veces tiempos de sobrevida bastante interesantes sobre todo para pacientes ya con cierta edad en humanos es interesante conocer el diáxoxido porque es la elección en humanos y siempre se viene como este interrumpente por qué no usar los urones pues una es costosa y difícil de encontrar se han encontrado varios efectos adversos en los urones parece que no lo toleran muy bien anorexia vómito diarreas tienen que dar junto con alimento retienen sodio entonces en cardiópatas sin renales podría ser contraproducente en humanos parece ser que les va muy bien en conjunto con la predizona va bien inhibe la secreción de insulina del páncreas es como mucho más específico el tratamiento promueve la gluconogénesis y disminuye el consumo de glucosa a nivel celular pero en urones no es tan viable por los efectos adversos por el costo y sobre todo cuando lo comparas con la predizona que pues no es cara realmente contra el tiempo que nos dura la presentación lo que no lo controla la efectividad que tiene entonces parece que el aprendiz sigue estando un poquito por arriba de este medicamento aunque no hay estudios específicos que nos comparen los dos medicamentos otro es la octreotida que es un medicamento sumamente interesante en los humanos sobre todo sobre todo cuando ya no hay respuesta ¿no? de premizona cuando ya no tenemos utilidad con otro tipo de medicamentos se utiliza este que es un análogo de la somatostatina y la somatostatina tiene esta función ¿no? de controlar un poco la función de secreción de insulina y secreción de glucosa pero bueno todos los crones se han respondido de manera efectiva es subcutáneo eso lo conflica bastante y a veces agrava el cuadro porque suprime el glucado entonces sale a veces claro el manejo nutricional es importante se maneja en muchos foros en muchos libros en publicaciones esta sopa doc ¿no? que la conocen como sopa de pato que yo creo que es porque alguien la tradujo mal en algún punto de la vida y dijo doc es pato y les pongamos el sopa de pato pero muchos lados la van a encontrar como sopa de pato es una mezcla de ingredientes con todo este contenido nutricional que es útil para un hurón cuando no quieren comer bien esto ayuda bastante ¿no? es básicamente mezcla de comida de hurón con comida de comida de gato y un poco de lata y un suplemento nutricional no es cosa más compleja y hay que llevar a nuestro hurón cuando ya tiene el diagnóstico al que coma pues la mejor dieta posible hay que quitar premios hay que quitar pasas se usan mucho las pasas al menos en Estados Unidos como premio para los hurones crema de cacahuate ya ven que a los americanos les encanta la crema de cacahuate y todos sus animales dan crema de cacahuate entonces también es una de las recomendaciones que dan pero bueno básicamente acá lo que se gusta es quitar todo tipo de jarabes azúcares premios ¿no? que nos limitemos a la dieta carnívora de un hurón hay una alternativa para las emergencias que podría ser la infusión de glucagona hay un reporte de Bennett en el 2015 cuando nos llegan estos pacientes colapsados por hipoglucemia pues utilizaron este glucagón para poder estimular la presión de glucosa y estabilizar los niveles parece que funciona bien todo lo traspolaron de perros y bueno nos cuentan cómo les fue con un paciente ¿no? es un paciente que había estado con pernisona 1.8 miligramos por kilo dos veces al día después de esos días no hay respuesta persiste la hipoglucemia medican con dextrose y pernisolona sigue estando las mediciones de glucosa muy baja y entonces agrega un miligramo de glucagón a un litro de dextrose al 5% y esto se lo pasa a una velocidad de 15 nanogramos por kilo por minuto esto totalmente como les digo estraculado de perros las siguientes tres horas el paciente se mantiene bien estable a 76 70 75 73 miligramos por decilitro lo que reportan y entonces empiezan a jugar un poquito ahí con los niveles de glucagón ya que empieza a bajar un poco la glucosa sube en el glucagón lo mantienen lo más alto que puede la glucosa para ingresar al paciente a cirugía hacen un retiro parcial una pancreatectomía parcial para pues intentar controlar este insulinoma y después tienen un rebote bastante interesante la glucosa se les basta los 750 miligramos pero bueno logran estabilizar al paciente ya después quitan el glucagón quitan la dextrosa porque ya no hay insulinoma entonces pues se asoma como una opción interesante de manejo de urgencia aunque pues muy pocos tenemos glucagón en nuestros hospitales pero bueno a lo mejor a los que hacemos exóticos siendo un cuadro muy común podría ser interesante tener ahí este elemento a la mano muy bien ya para ir acabando un poquito vamos a hacer un poco de comparación de cirugía y una mención muy rápida a quimioterapia me parece que de quimioterapia lo único que ha reportado es la doxorubicina si hay un estudio del 2004 donde en dos hurones prueban la doxorubicina donde parece que hay una mejora parcial si cada 21 días se les realizaba la aplicación y parece ser que ocho hurones se mantienen con glucemias normales tres fallecen aparentemente por razones ajenas al tratamiento de quimioterapia el problema con este artículo es que parece ser que no hay seguimiento de los pacientes no sabemos qué sucede entonces pues la poca referencia que hay de una quimio está como muy 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 por encima entonces pues a veces las digamos quimios con otros medicamentos que no son antinoplásicos específicos como es la premisona pues le antoja un poco más atractiva comparándola con la doxorubicina ok hablemos de cirugías hay dos tres artículos que hay que presentar ahorita para comparar un poco esta esta técnica sobre todo los porcentajes de éxito porque se encuentran un poquito pero casi todos son similares el retirar insulinomas es la cirugía la segunda cirugía más común en hurones se recomienda y la verdad es que yo también concuerdo con esa recomendación es que en hurones por abajo de cinco años por arriba de cinco años me parece que la sobrevida que te da la premisolona es adecuada para cerrar un ciclo de vida en tu paciente y no someterlo a una cirugía que se hace por medio de la parotomía hay que valorar metástasis en vaso en hígado y hay que valorar los nódulos generalmente por palpación y visualmente a veces son nódulos que no los vemos entonces hay que palpar sutilmente el páncreas para poder detectar los nódulos y poder identificar si se hace un retiro parcial o solamente nubelectomías aquí podemos ver en la imagen como estas zonas son insulinomas acá en la porción del bodeno también ya es insulinoma y bueno se menciona que se puede hacer una disección roma con instrumental o incluso con los dedos y que es bastante rara la pancreatitis en otras especies podemos ver que las pancreatitis no toques el páncreas porque les queda pancreatitis pues en neurones parece ser que también son más nobles en ese sentido aquí hay otro tumorcito mucho más fácil de visualizar en un neurón entonces para que más o menos vayamos identificando cómo se ven estos tipos de tumores bueno en general vemos que hay tiempos de sobrevida de hasta 23 25 meses 600 días más o menos complicaciones pues si hay un caso de pancreatitis aunque parece que hay muchas cirugías no son tantos los casos un caso de preglicemia y hay que valorar si hay muchas noplasias una noplasia si son adenomas si son carcinomas pero al parecer hasta el momento la evidencia nos dice que no hace diferencia si es un tumor o son 10 tumores si los quitas les puede ir igual de bien si es uno o si son 10 ahí no hay no hay como diferencia tampoco hay evaluación entre el tipo de cirugía ¿no? tampoco hay como mucha evaluación entre cirugía más medicamento puede ser que a todos reincidan hay como muy poca información de esa serie más o menos para hacerles como un resumen muy general de estos casos que de esta serie de casos que se han publicado en el 96 con 57 casos retiran estos tumores 59% son carcinomas 38% son carcinomas y adenomas 1.7 son adenomas entonces pinta para que la mayoría sean malignos según las estadísticas y a estos que se les hace cirugía a estos 50 que se les hace cirugía el 53% persisten con hipoglucemia ¿sí? y un porcentaje tan importante pues se mantienen normal ¿no? euglucémicos pero bueno es un porcentaje importante el que se mantuvieron hipoglucemicos en este estudio en este estudio del 96 encuentran en 20 casos de urones donde se comporta un poco diferente si se fijan el 45% son carcinomas y el 55% son adenomas hay un poco más regular de aquí es donde nace esto que en los machos es más común que en las hembras y lo interesante es que el promedio de sobrevida en los 17 con cirugía es de 240 días uno llegó hasta 554 días o sea la verdad es que es una sobrevida decente y en este caso con medicamento pues bueno dos fueron eutanasiados a los menos de 9 días y uno vivió 504 días la verdad es que hay muy pocas referencias con la sobrevida con medicamento pero yo creo que a la mayoría que nos pregunten que hemos probado con medicamento nuestros tiempos de sobrevida pues no sé si 500 días pero yo creo que al menos 300 días un añito si lo vamos generando con un con un buen tratamiento con medicamento y un buen seguimiento sobre otro artículo que nos habla de esta cuestión de cirugías es es este del 1998 de Weiss donde con medicamento trataron a 10 nada más y los que le decía solamente tuvieron 186 días de sobrevida esto a mí me parece muy bajo pero bueno a lo mejor si a nosotros nos ha ido extraordinariamente bien y al resto del mundo no le ha ido tan bien con el tratamiento con medicamento a los que le hicieron nodulectomía que fueron 27 tuvieron estas sobrevidas de 456 a los 234 días empezaron a generar ciertos signos pero tuvieron una sobrevida de 456 días y a los 29 que hubo una cirugía más grande una pancreptomía parcial algunos tuvieron tiempos de sobrevida hasta de 668 días entonces parece ser que con esto podríamos estar concluyendo que cuando el paciente se ha candidato la cirugía es una posibilidad bien bien interesante para tratar a nuestros hurones y bueno si no quisiéramos hacer la cirugía el medicamento que se asoma como la posibilidad más contundente viene siendo la premisolona dando tiempos de sobrevida interesantes ¿no? 180, 200 días algunos hemos visto hurones viviendo mucho más tiempo que eso pero bueno los números que sí están reportados son estos y bueno esto nos tendría que ayudar a tomar nuestras decisiones ¿no? a lo mejor sí intentar hacer cirugías en nuestros pacientes y bueno eso sería todo creo que vamos acabando no sé cómo es esa la enércita de preguntas y se ahorita o hasta el final tenemos unas preguntas aquí no sé si las vamos contestando ok ya vi el chat gracias sí son muy similares por lo que veo son muy similares las respondo si quieres muy muy rápido dice que si son de origen genético son diferentes de las líneas europeas con las americanas sí es posible que sí y pues existe esta discusión de la dieta ¿no? o sea la verdad es que no está claro ninguno es contundente aunque todos deben de tener cierto factor genético dicen que algunos alimentos para gatos cumplen con este con estos requerimientos nutricionales me pareciera que muchos alimentos para gatos se podrían posicionar como una mejor alternativa para los hurones que muchos de los que se venden para hurones en especial Jorge Martínez pregunta ¿cómo es la calidad después de la cirugía? la calidad de vida la verdad es que como vemos los números pareciera que la calidad de vida es adecuada mantienen bastante tiempo con unos niveles de glucosa interesantes a mí me ha tocado ver que la verdad es que van bien los hurones son pacientes muy nobles de los exóticos creo que son los que se prestan más a cirugías a hacerles más cosas y que se recuperan bastante bien y si tienen una mala dieta sí se cambiaría hay que valorar ahí capaz que Turón come súper bien y no hay necesidad de cambiar la dieta el pronóstico de vida sin cirugía depende si es sin tratamiento farmacéutico medicamentoso la verdad es que estaríamos hablando de semanas meses a lo mejor pero si agregamos el medicamento pernisona podríamos tener a lo mejor 100 200 300 días de sobrevida de sobrevida perdón la cirugía es complicada y que tanta mortalidad no la cirugía no es tan complicada es un poco más sencilla que en otras especies o sea en cuanto a abortar el páncreas pero es a veces difícil garantizar que no se hayan quedado tumorcitos en el páncreas muy bien pues no sé ya son las 6 entonces me parece que que si quieren guardamos las preguntas y las respondemos posteriormente no sé si muchas gracias doctor si no sé si a lo mejor podemos dar oportunidad para responder unas 2 3 preguntitas más ok 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 muy bien cuál es el porcentaje máximo del órgano que puede retirarse pues se habla arriba del 50% casi 60% del órgano pero habría que estar monitoreando que no tengas cuadros de 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 hiperglicemia ahora no es 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 ahí un poco jugárnosla no con qué tanto quitamos y qué tanto nos va qué tan frecuente se presentan los signos de hipoglucemia hurón con con insulinoma seguro te presenta alguno de esos en algún momento y van perdiendo el peso también es algo que es bien importante la última área contreras qué tan recomendable es suplementar con enzimas pancráticas en estos pacientes la verdad es que no se menciona nada de suplemento de 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 este tipo de enzimas porque casi nunca tocamos o retiramos el páncreas totalmente no casi siempre retiramos lo más lo menos que se puede y difícilmente tenemos este tipo de complicaciones aunque si haces un retiro mucho más más agresivo a lo mejor si te tendría que que suplementar no es un tema digamos que se toque comúnmente en este tipo de cirugías la verdad es que no no lo hacemos generalmente este pues muchísimas gracias doctor Daniel este te agradecería muchísimo hay varias preguntas todavía si nos pudieras apoyar contestando en el chat entonces vamos a pasar a nuestra siguiente plática te agradecemos te haremos llegar tu constancia por parte de educación continua gracias por tu colaboración y entonces este si pasamos a nuestra siguiente plática en este caso nos acompaña el doctor Iscoar el doctor Iscoar pues tiene tiempo trabajando en el departamento de etología y cirugía de fauna silvestre es académico del departamento hizo una especialidad en medicina y cirugía de fauna silvestre también en la UNAM y también tomó un diplomado en fauna silvestre entonces nos va a acompañar y colaborar con una plática que es complejo adrenal e hiperestrogenismo en urones vamos a continuar con el tema de urones entonces pues le agradecemos al doctor Iscoar su presencia y pues bienvenido muchas gracias hola buenas tardes ya me escuchan ahí si ya te escuchamos doctor gracias perfecto muchísimas gracias muchas gracias doctora Lima muchas gracias por la invitación a este ciclo de pláticas muchas gracias al doctor Gómez también la plática anterior fue maravillosa vamos a platicar los siguientes minutos un poco sobre lo que yo consideraría o digamos el día de hoy abordamos lo que yo consideraría las dos enfermedades más importantes en la medicina de urones actualmente para mi punto de vista esta es probablemente una de las más importantes porque como vamos a ver los urones que viven en nuestro país por supuesto llegan a consulta con nosotros tienen una gran cantidad de factores de riesgo o al menos aquellos que se hipotetizan como los factores de riesgo que generan todo lo que hay alrededor de complejo adrenal y hiperestrogenismo los tienen siempre presentes entonces es muy probable que incluso si hacemos un ejercicio probabilístico podríamos apostar que un urón en México va a desarrollar alguna de estas variantes dentro del síndrome complejo adrenal de los urones en nuestro país simplemente por ser urón vivir en nuestro país y tener estas características ¿no? por supuesto para empezar quienes me han visto ya en algunas pláticas siempre me gusta un poco contextualizar el ejercicio de la medicina de los animales de compañía no convencionales entendiendo por supuesto que un animal de compañía pues es todo aquel animal que posee el humano por lo tanto diferente a los animales humanos simplemente con el propósito de brindar acompañamiento o simplemente como para un disfrute del cuidador tradicionalmente aquellos animales que visualizamos como animales compañeros como ahora se les llama pues son a los perros y a los gatos es lo primero que viene a nuestra mente cuando decimos animal de compañía sin embargo hay todo un grupo diferente a los perros y a los gatos que también están cumpliendo con esta función de acompañamiento hacia el ser humano y que es aquellos a los que conocemos como animales de compañía no convencionales antes les llamábamos mascotas exóticas el término mascota está ya cayendo en desuso y el término exótico aunque puede hacernos alusión algo raro en realidad tiene más bien una implicación de distribución geográfica aquel que era descrito como exótico era aquel que venía de otras tierras evidentemente es muy probable que su vestimenta sus costumbres su fisionomía en general lo hiciera diferente a la población nativa y entonces fuera fácilmente identificable y era señalado como exótico pero eso simplemente hacía alusión a su origen geográfico porque es importante resaltarlo porque en el caso de animales de compañía no convencionales la condicionante para que estén digamos bajo esta situación es que estén acompañando al ser humano estén haciendo este ejercicio de acompañamiento independientemente por supuesto de la especie y del origen de esta especie por lo tanto dentro de de este grupo tenemos animales domésticos o animales silvestres como animales domésticos claro aquellos animales como los hurones mismos ¿no? los conejos o animales domésticos que antes utilizábamos con otros cines por ejemplo el abasto y que ahora se están desarrollando fuertemente en el mercado de animales de compañía no convencionales como pueden ser los cerdos miniatura algunos rumiantes también miniatura gallitos fantasía como los hay conejos por supuesto son animales domesticados pero que ahora están viviendo acompañando de los núcleos familiares y animales silvestres silvestrados en proceso de domesticación como algunos reptiles por ejemplo que no son animales domésticos pero que se reproducen en cautiverio y que están digamos llevando a cabo también este acompañamiento hacia el ser humano y que por supuesto pueden ser tanto los domésticos como silvestres animales nativos o animales exóticos por lo tanto este término de mascotas exóticas en general termina estando ya de forma incorrecta ¿cuál es la diversidad que atendemos nosotros? al menos dentro del hospital de fauna silvestre de la UNAM atendemos o hemos atendido más de 92 especies diferentes entre todos los grupos taxonómicos nuestro grupo más importante de atención clínica en el hospital al menos hasta 2019 que es donde tenemos nuestras estadísticas completas está representado por un 63% de mamíferos es lo que más vemos seguido de un 32% de reptiles y luego por supuesto ya en un porcentaje mucho más bajo tenemos anfibios aves peces e invertebrados quiero resaltar aquí por supuesto que la facultad cuenta con un consultorio que atiende específicamente a las aves y entonces aquí en realidad es muy probable que el porcentaje de aves esté subrepresentado que sí sea una atención mucho mayor sin embargo sí es importante resaltar que el 63% de toda la consulta clínica está asociado a mamíferos esto no quiere decir que representa el mercado pero probablemente tiene una muy buena relación a cómo se comporta el mercado de animales de compañía no convencional ok dentro si yo puedo ese 100% de atención clínica acumulado que hemos traído separarlo por especie entonces yo puedo identificar las 6 especies de mayor asistencia a consulta con nosotros algo que llama mucho la atención es que el primer lugar lo ocupa ya el conejo el conejo doméstico y esto es algo que ha sucedido en los últimos años durante mucho tiempo la tortuga de orejas rojas se encabezó el listado de la especie que más veíamos en consulta sin embargo conforme ha ido avanzado el tiempo la consulta de los reptiles ha ido disminuyendo la consulta de mamíferos se ha ido posicionando pero particularmente la consulta de conejos empieza a tomar un auge importante en nuestro ejercicio profesional entonces tenemos a los conejos en primer lugar la tortuga de orejas rojas con 24 y 18% los cobayos con 16% y que ahí me parece en este 1, 2, 3 se están moviendo constantemente los números luego la verdad es que una sorpresa para mí el erizo pigmeo africano y es una sorpresa porque hoy en día se encuentra por encima del hurón y de la iguana verde a los cuales tenemos el hurón en sexto lugar a la iguana verde en cuarto lugar con el mismo porcentaje pero en números reales la iguana verde con un poquito más de individuos que el hurón es importante resaltarlo porque nuestro modelo que estamos atendiendo el día de hoy que es el hurón europeo doméstico pues representa el 4% de la consulta que estamos teniendo en animales de compañía no convencionales esto es de cada 100 pacientes que yo veo 4 son hurones de cada 10 pacientes que yo veo .4 de ellos van a ser hurones y esto es importante tenerlo en consideración porque por supuesto sigue siendo un número bastante grande dependiendo por supuesto de mi casuística que tiene que ver con animales de compañía no convencionales estoy seguro que hablaron ya de algunas características de los hurones pero no para no perder mucho tiempo en estas características lo único que voy a decir es que al final son mamíferos pequeños que pertenecen al orden carnívora a la familia de los mustélidos y su nombre científico es musteloputorius furo con un peso promedio entre los 800 y los 1200 gramos con una variación asociada al sexo los machos siempre son más pesados que las hembras y ahí normalmente tenemos machos que rondan alrededor del kilo la verdad es que casi podría decir que en México rara vez ya vemos hurones de un kilo 200 normalmente son mucho más pequeños y en el caso de las hembras aunque el promedio ronda los 800 gramos también me parece que vamos de 800 hacia abajo o sea normalmente nos movemos entre 600 y 800 gramos y otra variante importante con el peso con los hurones es que tiene un cambio estacional significativo a veces podría decir que el 40% de la variación estacional o de la variación del peso de un hurón puede ser simplemente una influencia estacional y esto es que cuando se acercan los meses de escasez de alimento otoño invierno por supuesto entonces empiezan a utilizar las reservas corporales que habían guardado hacia los meses de primavera verano que es donde hay una mayor disponibilidad de alimento entonces tienden a ganar peso cuando hay una mayor disponibilidad de alimento y luego tienden a perderlo cuando en teoría hay una menor disponibilidad de alimento y por eso es que tienen esta variación estacional son de hábitos de alimentación carnívoros estricto muy similar a lo que sucede con los felinos y en cuanto a sus características reproductivas es que son poliéstricos estacionales de ovulación inducida la ovulación es inducida por el coito y normalmente se da entre 30 a 40 horas poscoitales esta característica para el tema que estamos desarrollando esta tarde todo lo que tiene que ver con síndrome complejo adrenal es importantísima porque es donde se soportan las teorías del desarrollo del síndrome complejo adrenal y por supuesto de las teorías del desarrollo del síndrome de hiperestrogenismo su distribución natural es del continente europeo prácticamente toda la península ibérica pero también toda la parte norte de Europa se habla inclusive que su distribución histórica incluía una una franja muy este muy reducida del norte de África básicamente del estrecho de Gibras del el estrecho donde hay comunicación con Europa con España perdón y lo cual nos hace pensar que por supuesto las poblaciones se han ido reduciendo y se han ido llevando estas poblaciones nativas más hacia la parte norte pero es prácticamente todo el continente europeo hay algunas enfermedades que son frecuentes siempre que repasamos digamos la historia natural de las especies las enfermedades que están asociadas a estas especies siempre es importante que nos demos cuenta cuáles son las enfermedades prevalentes porque de acuerdo al principio de parsimonia las cosas que ocurren frecuentemente o las cosas frecuentes ocurren frecuentemente esto quiere decir que aquellas enfermedades que son comunes pues es muy probable que una vez que yo reciba un paciente de esa especie pueda yo ver estas estas presentaciones clásicas ¿qué pasa con los hurones? que alrededor de entre el 40 y el 53% de las enfermedades en hurones están representadas por síndromes neoplásicos enfermedades como linfoma enfermedades como insulinoma y por supuesto enfermedades asociadas a todo lo que conocemos como síndrome complejo adrenal inclusive sabiendo que hay hurones que pueden presentar neoplasias endócrinas múltiples que pueden tener cualquiera de estas o incluso una combinación de estas más un listado de neoplasias que se han reportado en hurones también casi interminable o sea muy amplio pero que pueden encontrarse todas ellas representadas en los pacientes hay algunos reportes que han logrado definir la caracterización de las estirpes celulares de cinco neoplasias distintas en el caso de un hurón por ejemplo entonces esto es importante porque las cosas frecuentemente reportadas son las que comúnmente se van a presentar a nuestros pacientes una de esas cosas es el síndrome complejo adrenal de los hurones por supuesto el hiperestrogenio para que podamos comprender muy bien a qué se refiere el síndrome complejo adrenal de los hurones pues es importante conocer cómo funciona el eje hormonal hipotalámico hipofisiario bonadal pero en este caso es importante que también conozcamos cómo funciona desde la pineal e incluyendo por supuesto no solamente las gonadas sino las glándulas adrenal en este sentido hay que recordar que dentro del hipotálamo por supuesto hay ciertos factores liberadores que como órganos blancos nos van a ir a actuar hacia la hipófisis para hacer la liberación de hormonas que me van a ir a actuar por supuesto sobre otros tejidos como el CRH que actúa sobre el hipófisis para que libere ACTH y que entonces la ACTH vaya a tener un efecto hacia las glándulas adrenal al mismo tiempo pues el hipotálamo libera GHRH para que el hipófisis libere GH hormonal crecimiento y esta tiene por supuesto una gran gran diversidad de órganos blancos en los cuales va a ejercer su efecto al mismo tiempo tiene TRH que actúa sobre la hipófisis la cual va a liberar TSH y la TSH va a ir a estimular directamente la tiroides y tiene también una relación muy estrecha en este caso con la glándula pineal porque aquí voy directamente hacia la glándula pineal porque en el caso de los hurones al ser dependientes del fotoperiodo para su activación del ciclo sexual entonces tienen una gran influencia con lo que es la melatonina la melatonina cuando nosotros tenemos días que son muy largos con una gran cantidad de horas luz esta tiende a reducirse y esta inhibición de la melatonina que genera en realidad una retroalimentación negativa hacia el hipotálamo con respecto a la GnRH lo que hace es que el hipotálamo empiece a producir GnRH una vez que empiezan a aumentar los niveles de GnRH pues la GnRH estimula por supuesto por medio de la hipófisis la liberación o la producción y la liberación de hormona folículo estimulante y de hormona luteinizante FSH y LH respectivamente una vez que estas empiezan a producirse y por lo tanto a liberarse entonces estas van a hacer su ejercicio sobre las gónadas cuyo fin por supuesto es no solamente producir las células de reproducción los gametos sino también producir todo el ciclo hormonal o producir estrógenos y testosterona que nos van a ayudar a controlar todo el ciclo hormonal y en algunos casos a generarme una retroalimentación negativa directamente hacia el hipotálamo para reducir la posibilidad de que se siga generando la GNRH en términos generales vamos el funcionamiento del eje podría describirse más o menos con estas características por supuesto cuando el año empieza a ir hacia las estaciones en donde más bien tenemos una reducción de las horas luz y un incremento de las horas de la oscuridad esto es días cortos entonces la melatonina empieza a incrementarse lo cual por supuesto hace que empiece a reducirse la actividad hacia todo el eje entonces esto es importante en los hurones porque los hurones al ser estacionales pues dependen en gran medida de la cantidad de horas luz y horas oscuridad que hay en ese medio ambiente para su activación del ciclo hormonal qué pasa por ejemplo cuando tenemos una hembra que está en una situación de geolocalización muy cercana al ecuador y en donde se pierde esa diferenciación fuerte que hay entre los días largos y los días cortos en las regiones intertropicales por ejemplo en nuestro país en México el día más largo y el día más corto tiene de diferencia menos de una hora cuando en sus ciudades de origen estas diferencias podrían ser entre 6 y 8 horas entre el día más largo y el día más corto entonces cuando los traemos a zonas cercanas al ecuador se pierde completamente esta diferencia en cuanto a horas luz y más bien se mantienen en un lugar donde hay una mayor cantidad de horas luz qué pasa que esta mayor cantidad de horas luz le genera digamos una restricción de producción de melatonina a la glándula epifisiaria lo cual se traduce por supuesto que al no haber esa retroalimentación negativa pues entonces se empieza a ver una producción de GNRH constante lo cual se traduce en una producción de FSH y LH constante lo cual por supuesto va a generar una estimulación hacia los ovarios pero qué sucede esta hembra si está albergada sola no tiene acceso a un macho macho entero por supuesto que aparte pueda copular con ella entonces no tiene el estímulo del coito para que pueda venir la ovulación y entonces se cierra el ciclo y esto por supuesto se traduce en hembras que se mantienen en estro persistente a lo largo de todo el tiempo por supuesto para aquellos que albergaban hurones en Norteamérica en México o digamos en las regiones intertropicales esto se empezó a convertir en un problema porque las hembras empezaban a tener una anemia por intoxicación de la médula ósea una anemia plástica por intoxicación estrogénica y entonces por supuesto lo que dijeron es bueno si el problema es la intoxicación estrogénica porque estamos albergando a estas hembras solas pues entonces vamos a castrar a las hembras y entonces se decide por supuesto hacer la castración ahí perdón se me lenguó ahí la traba la castración por supuesto de las hembras y entonces en teoría esto iba a permitir que este efecto hiperestrogénico pudiera controlarse y que entonces empezaran a tener una disminución en la cantidad de los casos clínicos que se estaban teniendo asociados a este problema sin embargo ¿qué pasa? que cuando tenemos esta misma situación con estos mismos ejemplares que están en la región intertropical donde hay una restricción de melatonina y por lo tanto un incremento en la actividad de GnRH y un incremento en la actividad de FSH y LH podríamos tener cuando nosotros consideramos que habíamos logrado la gonadectomización de estos ejemplares que algunas de ellas pudieran haber quedado con un remanente ovárico y entonces ante la presencia de este remanente ovárico pues la estimulación generada por FSH y LH iba a generar la actividad o genera la actividad de este remanente ovárico encontrándonos en una situación muy similar a aquellas hembras en las cuales no se ha hecho la castración gracias a la actividad de este remanente ovárico entonces se empieza a describir también un síndrome asociado a una intoxicación hiperestrogénica por otro lado pensando no solamente por supuesto en las hembras sino también en los machos algo que sucede colateralmente a esta sobreexposición a horas luz a esta reducción de la cantidad de melatonina circulante por supuesto a la sobreproducción de GnRH y de FSH es que cuando yo no tengo estas gónadas ya sean ovarios o testículos y no tengo por supuesto esta retroalimentación negativa pues entonces el efecto empieza también a reflejarse hacia las glándulas adrenales algo bien interesante comprender con este síndrome es que las hormonas digamos las hormonas no tienen capacidad de decisión o sea las hormonas no dicen híjoles es que ya llegamos a la zona donde deberían de estar las gónadas y no hay gónadas entonces ¿a dónde vamos? ah pues ahora vamos a molestar a las glándulas adrenales y entonces no es que las hormonas ahora se vayan a molestar a las glándulas adrenales la verdad es que es muy probable que aún en individuos que están enteros las glándulas adrenales estén bajo la influencia y bajo la estimulación de estos grupos hormonales ¿cuál es la diferencia? que en el caso de las hembras por supuesto la intoxicación por los niveles estrogénicos que producen los ovarios es mucho más acelerada que la intoxicación que producen la corteza adrenal y entonces los signos clínicos más importantes son aquellos generados por la intoxicación a partir de la estimulación ovárica que por la intoxicación a partir de la estimulación de la corteza adrenal sin embargo cuando castramos a los animales cuando retiramos completamente la gónada entonces a largo plazo por supuesto la corteza adrenal empieza a tener toda esa estimulación y esa estimulación a lo largo del tiempo puede generar por supuesto pues que esta corteza adrenal empiece a tener una sobreproducción de precursores androgénicos tanto para machos como para hembras esto es el complejo adrenal de los hurones en realidad es un síndrome que incluye una serie de manifestaciones clínicas que están relacionadas a un desorden de tipo hormonal en los hurones desorden que puede incluir a estas cuatro grupos hormonales estradiol androstenediona hidroxiprofesterona y de hidro de hidroepiandrosterona generándonos un cuadro al final por supuesto que puede ser compatible con un cuadro hiperestrogénico en el cual se encontramos pues una concentración serica elevada de estrógenos ocasionada por un incremento en su síntesis sin embargo depende de cada uno de los casos clínicos es cuál es es el grupo hormonal que se encuentra más elevado y entonces por supuesto ese grupo hormonal puede darme manifestaciones diferenciadas si lo que tiene mi paciente es un incremento estrogénico únicamente por ejemplo entonces mi paciente va a tener manifestaciones diferenciadas a si el paciente solamente tiene la hidroxiprofesterona elevada o la androstenediona elevada por lo tanto a todos estos pacientes con estas manifestaciones que ahorita vamos a ver que hay unas manifestaciones comunes se les engloba a todos ellos dentro de un síndrome que es el síndrome complejo adrenal de los hurones al ser un síndrome complejo entonces el hiperestrogenismo puede ser un componente de este síndrome complejo adrenal de los hurones y por lo tanto los diagnósticos diferenciales para hiperestrogenismo tendrían que incluir desde un celo persistente en el caso de hembras enteras hasta por supuesto un remanente ovárico en el caso de los machos no hay por supuesto estos diferenciales de remanente ovárico y de celo persistente en el caso de los machos normalmente todo está asociado al mismo síndrome de complejo adrenal de los hurones directamente en afectación a la corteza adrenal se ha visto que es una enfermedad importante tiene una prevalencia entre el 16 y el 25% en los Estados Unidos en México calculamos alrededor del 32.25% en México podría ser mayor y en algunos otros países como en Italia se han reportado prevalencias del 36% esto es muy interesante de discutir porque Italia forma parte de la zona de distribución natural para la especie y aún así ellos reportan con respecto a enfermedades neoplásicas un 36% asociado a glándulas adrenales a la corteza adrenal específicamente sin embargo es muy probable que los detonantes que estamos viendo esa prevalencia tan alta en México y en los Estados Unidos sean diferentes a los detonantes que se están viendo en Italia van a ver en algunas de las diapositivas asociadas particularmente a los artículos códigos QR para facilitarles que los puedan escanear directamente con las cámaras de sus teléfonos y puedan tener acceso a las referencias directamente colocadas aquí en mis diapositivas las hipótesis de la generación de este síndrome endocrinológico en los surones que tiene que ver con precursores hormonales sexocorticoides es que uno el fotoperiodo genera una estimulación constante a lo largo del año en estos lugares cercanos al ecuador y que por supuesto esta estimulación constante termina decantando a que las células de la corteza adrenal empiecen a desarrollar por supuesto hiperplasias en primera instancia y que luego sean susceptibles a desarrollar neoplasia otra de las teorías asociadas a esta del fotoperiodo es que la esterilización temprana la castración temprana genera como consecuencia una vez que los individuos alcanzan la madurez sexual una hiperplasia de la corteza adrenal y que exista un reemplazo por parte del tejido adrenal que tiene receptores a la hormona luteinizante y son dos de las especulaciones o de las hipótesis más fuertes en cómo el medio ambiente podría estar interaccionando con todo el eje hormonal de los hurones y por supuesto generando los cuadros clínicos en estos pacientes de acuerdo a como lo reporta Dielinska y sus colaboradores en este artículo de Veterinary Pathology por otro lado por supuesto hay toda una investigación con respecto a los marcadores proteicos particularmente los marcadores proteicos GATA4 que codifican para la expresión de adenomas y adenocarcinomas y que se han visto ya que están presentes en el caso de los hurones hay algunas investigaciones que están tratando de ver si algunos marcadores que codifican para neoplasias endócrinas múltiples en humanos como MEN1 MEN2A y MEN2B también son una posibilidad en los hurones y aparentemente si existe alguna relación con esta expresión de estos otros genes y que pueden estar asociados también a neoplasias endócrinas múltiples sin embargo aquellos que si están ya bien descritos de acuerdo a diversos estudios particularmente que pongo aquí de Peterson y sus colaboradores son aquellos que tienen que ver con los genes GATA4 y que es muy probable que aquellos hurones que una vez que hacemos el diagnóstico histopatológico y que tienen adenomas adenocarcinomas tengan por supuesto un componente asociado a estos genes además por supuesto de la estimulación en el caso de que vivan en zonas cercanas al Ecuador y que por supuesto también se encuentran hayan sido esterilizados de una forma temprana que normalmente sucede en nuestro país uno de estos pacientes un paciente que puede tener lo que conocemos como un caso probable o una sospecha de un síndrome complejo adenal de los hurones es un paciente que tiene algunas características particulares primero se ha visto que aunque se ha reportado en ambos sexos aparentemente hay una asociación hacia las hembras mucho más alta esto es el 70% de los casos reportados con síndrome complejo adrenal es en las hembras y esto puede ser relativamente sencillo de visualizar ¿por qué? pues porque hacer por supuesto poliéstricas estacionales de ovulación inducida entonces el tejido por supuesto ovárico es mucho más sensible y entonces cuando hay hembras enteras o remanentes ováricos eso puede explicar la intoxicación hormonal más que en el caso de los machos sin embargo sería muy interesante ver qué sucede cuando retiro de las estadísticas a las hembras enteras y a las hembras con remanente ovárico para ver qué porcentaje de machos contra hembras son las que terminan quedando que pueden ser exclusivamente atribuibles a síndrome complejo adrenal y es muy probable que ahí exista una paridad muy equitativa en cuanto a machos y a hembras y aunque se reporta que la edad de aparición normalmente va entre los tres años y medio y los cinco años de edad hay algunos reportes extraordinarios en la literatura que sugieren que hay individuos muy jóvenes inclusive de ocho meses de edad que pueden desarrollar manifestaciones clínicas asociadas nuevamente en estos individuos jóvenes tampoco se describe si son hembras por ejemplo y a lo mejor que sea una hembra precoz que alcanza la madurez sexual más tempranamente y entonces por supuesto eso ayuda a que los signos clínicos de intoxicación estrogénica puedan verse en una etapa más temprana de su vida sin embargo lo más común tiende a ser alrededor de los tres años y medio de edad y son pacientes que al examen físico como regla digamos fuerte no que sea la regla general pero sí una regla con un porcentaje muy alto de probabilidades de suceder es que tengan alopecia bilateral simétrica progresiva con o sin prurito y que normalmente se asocia de presentación inicial hacia la región de la cola y de la grupa sin embargo puede estar asociada prácticamente a cualquier lugar y está asociado por supuesto esta presencia alopecia a que la intoxicación estrogénica o la intoxicación hormonal en la piel genera que el folículo piloso se quede por supuesto en telogen no exista un recambio de ese pelo y entonces una vez que se cae el folículo se queda inactivo aparentemente hay una diferenciación de los receptores de las células que activan por supuesto el folículo piloso y el recambio por supuesto del pelo en cuanto a sensibilidad hormonal y entonces por eso es que empiezan en la base de la cola y empieza por supuesto a ir progresando normalmente con una dirección hacia craneal al mismo tiempo son pacientes que presentan piel hipotónica la piel empieza a disminuir en cuanto a su grosor son pacientes que empezamos a ver también que empiezan a tener comedones con la misma distribución que tiene la alopecia y no es que solamente tengan la alopecia la condición en general del pelaje del individuo empieza a tornarse hipotricosa empezamos a ver zonas con hipotriquia que empiezan a tener colindancia con zonas con alopecia empiezan a tener por supuesto zonas de comedones interrelacionadas y eso por supuesto con la distribución al ser bilateral simétrica progresiva pues fuertemente construyen una hipótesis diagnóstica que va hacia la endocrinopatía y puede ser desde cambios muy sutiles en cuanto a la pérdida del pelo propietarios que te dicen es que yo creo que está pelechando es su pelecha estacional y por eso es que ahora tiene un peloncito y nada más tiene una zona muy pequeña hipotricosis o muy pequeña alopecia hasta casos tan graves como este en donde prácticamente toda la cobertura pilosa ha sido perdida en este paciente en este caso en particular este cuadro tan severo por supuesto está asociado a un cuadro mucho muy crónico empieza a haber también una impactación hacia la condición corporal empiezan a tener una disminución también en el peso y esto empieza a reflejarse mucho de una forma mucho más evidente porque el propietario empieza a verlos sin pelo o con menos pelo y eso hace por supuesto que la variación en cuanto a la condición corporal empiece a ser también evidente podría ser que el paciente hubiese ya perdido condición corporal pero como no había necesariamente perdido pelo no necesariamente es tan evidente entonces una vez que empieza a haber una correlación entre la pérdida de pelo y la condición corporal esto empieza a hacer que el dueño propietario el tutor empieza a poner más atención y por supuesto sea más evidente para él la pérdida de la condición de su paciente por supuesto empiezan a mostrarse también letárgicos al perder masa muscular pues empiezan a tener debilidad y entonces empieza a haber pues un deterioro general de ese paciente que se expresa tan solo cuando nosotros nos acercamos a recibirlo algunos pacientes se han reportado que pueden tener conductas reproductivas particularmente en los machos conductas de monta conductas de defensa incluso incremento de la agresividad en el caso de los machos sin embargo me parece que es más común que empiecen a tener más bien manifestaciones asociadas a alteraciones de la micción como estranguria por supuesto problemas de constipación tenesmo asociados por supuesto en el caso de los machos a esta intoxicación hormonal sobre estimulación hormonal sobre estimulación prostática y por supuesto estas pues condiciones asociadas a un crecimiento del volumen de la próstata lo que son las alteraciones miccionales y las alteraciones de defecación en el caso de las hembras podrían presentarse edema vulvar incluso algunas con secreciones vulvares las hace susceptibles también a desarrollar vaginitis e incluso se ha reportado en algunos casos la presencia de ginecomastia la presencia del aumento de volumen de las glándulas mamarias en el caso del edema vulvar a mí me parece que es uno de los signos sensibles para poder determinar que ese paciente tiene una intoxicación principalmente de tipo estrogénica ya que el edema vulvar normalmente es uno de los signos que nos ayuda a identificar aquellas hembras que tienen celos persistentes o aquellas hembras que tienen remanente ovárico en el caso de que no tengan ni celos persistentes ni remanente ovárico el edema vulvar nos por supuesto confirma una intoxicación estrogénica hacia la palpación abdominal cuando nosotros revisamos a estos pacientes podríamos llegar a encontrar alguna estructura en las regiones craneales a los riñones la verdad es que es el menor de los casos la gran mayoría de las veces lo que sucede es que hacemos una palpación del abdomen encontramos a veces como hallazgos comunes como lo es la esplenomegalia en el caso de los hurones encontrar un vaso grande sin embargo este tiende a interpretarse como un signo inespecífico de la enfermedad hay muchas enfermedades en los hurones que cursan con esplenomegalia pero más allá de eso la verdad es que son muy pocos los pacientes en los cuales a la palpación abdominal podemos identificar una estructura de dimensiones suficientes para hacernos pensar que se trata de las granulopadrenales como se está delimitando aquí una estructura en el abdomen de este hurón que pudo identificarse a la palpación el diagnóstico por supuesto se construye alrededor de las manifestaciones clínicas de caso probable o sea yo tengo que identificar un paciente en el cual yo tengo una sospecha de tener un síndrome endocrinológico asociado a esteroides sexuales esta sospecha parte de este cuadro clínico que describíamos la presencia alopecia hipotriquia comedones bilateral simétrico ascendente y progresivo esto de inicio ya me hace pensar que la mayor probabilidad de causas que expliquen este cuadro clínico es una endocrinopatía ¿sí? por supuesto dentro de las posibilidades de endocrinopatía yo no puedo de primera instancia eliminar aquellas endocrinopatías que pueden tener un cuadro clínico similar pero que no necesariamente son de un origen sexual porque yo dentro de mi posibilidad de hipótesis diagnóstica debería de poder considerar al síndrome de Cushing a menos que ese paciente tuviese por supuesto una manifestación clínica que me haga pensar que lo que estoy viendo es una intoxicación estrogénica lo cual sería un remanente ovárico por lo tanto tendría que ser una hembra con un edema vulvar y que entonces es muy mucho más probable que esta hembra con el edema vulvar pueda tener un remanente ovárico sin embargo si no se trata de esta hembra en la cual yo estoy pensando que tiene un remanente ovárico porque presenta un edema vulvar el resto de los pacientes podría tener algún otro de los diferenciales la prevalencia de acuerdo a las enfermedades endocrinológicas en neurones en este artículo de veterinary patology que pongo aquí también aunque la prevalencia está asociada a que la hiperplasia reticular el adenoma reticular y el adenocarcinoma reticular lo que consideramos que compone el síndrome complejo adenal de los hurones parsimónicamente nos representa la opción más probable pues no podemos dejar de lado que existe algunos reportes que nos pone a pensar que podríamos tener por supuesto un síndrome de Cushing verdadero un síndrome asociado a hipercortisolemia y que este síndrome al menos el que está reportado por Schumacher en un hurón es un síndrome de Cushing dependiente de LH y entonces tiene de cierta forma una relación fisiopatológica alta con el síndrome complejo adrenal de los hurones con la única diferencia es que cuando se aborda este caso clínico y una vez que se descarta por supuesto el síndrome asociado a la capa reticular y de la corteza adrenal entonces es cuando se profundiza en el diagnóstico y se dan cuenta que el cortisol en realidad es el responsable de esta endocrinopatía en este paciente y entonces este hurón en particular tenía un síndrome de Cushing un síndrome asociado a cortisol por supuesto es el menor de los pacientes es un paciente contra millones de hurones que han sido diagnosticados con síndrome complejo adrenal por intoxicación de esteroides sexuales pero eso no quiere decir que cuando yo estoy viendo a uno de estos pacientes yo tenga que descartar en automático al síndrome de Cushing por la prevalencia tan baja que tiene al final podría yo estar ante un caso de síndrome de Cushing por lo tanto en mi razonamiento diagnóstico yo debería de poderlo incluir una vez que yo voy a tomar decisiones para la confirmación endocrinológica por supuesto aunque en mi mente podría estar jugando el síndrome de Cushing cuando yo planteo el panel de mediciones hormonales es muy probable que el cortisol sea una de mis últimas mediciones ¿por qué? porque por prevalencia los exocorticoides son las hormonas que están involucradas en este síndrome de intoxicación hormonal por lo tanto mis diagnósticos más probables pues es complejo adrenal remanente ovárico y tipo oficiario y entonces mi panel de detección hormonal va a ir dirigido normalmente por supuesto a tratar de confirmar o descartar la presencia de esos grupos hormonales en lo que conocemos como el panel adrenal en urones que no es otra cosa más que un perfil androgénico que quien lo tiene montado y estandarizado para urones es la universidad de Tennessee donde nos miden estradiol androstenediona e hidroxiprogesterona y entonces nos regresan los resultados de qué es lo que puede tener ese paciente de acuerdo a estradiol progesterona y androstenediona y por supuesto el rango de referencia que la misma universidad de Tennessee ha ido construyendo a lo largo de hacer el procesamiento por supuesto de muestras tanto de pacientes enfermos como de pacientes sanos con respecto a estos tres grupos hormonales y entonces aquí podríamos darnos cuenta por ejemplo que en este resultado de este paciente en particular pues tenemos una elevación de estradiol de 285 cuando el rango máximo se encuentra en 180 y de progesterona de 2.6 cuando el rango máximo es de 0.8 nanomoles sobre litro y por supuesto también de androstenediona de 100 cuando el rango máximo es de 0 a 15 igual nanomoles por litro y entonces aquí podemos ver que los tres grupos hormonales que nos mide este panel androgénico en la Universidad de Tennessee están elevados en este otro artículo les dejo esta tabla de los valores hormonales normales de hurones intactos y de hurones castrados o gonadectomizados por ejemplo de estradiol hidroxiprogesterona y androstenediona en donde nos dice bueno en el caso de hurones enteros pues en el caso del estradiol de los machos va de 103 a 238 en el caso de las hembras de 109 a 299 y en el caso de los castrados va de 30 a 180 entonces algo importante por supuesto es poder tener acceso a cuáles son los rangos que yo debería estar teniendo ese paciente para después hacer una interpretación de los resultados de un panel androgénico en México en nuestro país no tenemos acceso a este tipo de diagnóstico en los laboratorios que procesan las muestras los laboratorios que nos ofrecen el servicio de panel androgénico envían la muestra a ser procesada fuera de nuestro país para luego entonces mandarnos el resultado lo cual por supuesto hace muy cara la determinación hormonal con fines diagnóstico y con fines de seguimiento terapéutico para nosotros con los pacientes porque dependiendo del tipo de cambio una de estas determinaciones nos puede costar entre 4 y 6 mil pesos entonces cuando tú le pides al dueño que hagamos un diagnóstico y que nos gustaría empezar teniendo la medición hormonal y le dices el costo y aparte le dices que para el seguimiento de tratamiento es importante repetirlo al menos cada mes en los primeros meses pues entonces empieza ya una barrera para poder hacer el diagnóstico asociado a la medición directamente por hormona por supuesto el panel hormonal solamente nos ayuda a distinguir de primera instancia si las hormonas que están involucradas son sexocorticoides y si salen en rangos entonces habrá que medir glucocorticoides o cortisol para verificar cuál es el grupo hormonal involucrado y luego por supuesto nada más darnos una idea de que están encima de los rangos normales donde deberían encontrarse sin embargo no nos está diciendo cuál de las dos glándulas es la afectada y qué tipo de enfermedad está teniendo esa glándula adrenal y ahí es donde entra el diagnóstico imaginológico tanto radiología como ultrasonografía la radiología nos ayuda también porque nos da una panorámica amplia de lo que está sucediendo en ese abdomen cómo se encuentran las relaciones orgánicas dentro de ese abdomen y que luego ultrasonográficamente podamos ir a verificar los detalles sin embargo nuevamente radiográficamente es muy probable que no encontremos hallazgos que nos permitan emitir un diagnóstico confirmativo de una patología de las glándulas adrenales y esto es porque nuevamente si a la palpación o a la exploración física difícilmente encontramos alteraciones radiográficamente también difícilmente las vamos a ver a menos que sea un paciente como este que era el mismo paciente que pudieron ver que se estaba delimitando la glándula adrenal con los dedos y que entonces en esta radiografía que aparte es muy vieja es análoga si podemos identificar un efecto de una un tejido de neoformación un efecto de masa que tenemos en el abdomen medio craneal de ese paciente que me cambia todas las relaciones anatómicas al interior que me desplaza por supuesto las asas intestinales caudalmente que me desplaza la cola del vaso completamente hacia el lado izquierdo que me desplaza el estómago el hígado y el diafragma completamente hacia el tórax y que por supuesto eso sugiere sugiere fuertemente que tenemos una alteración asociada a la región del polo craneal de los riñones donde normalmente se encuentra la glándula adrenal por supuesto este también es uno de los pocos casos que se pueden encontrar con estas características una de las herramientas que podría ser más sensible más que la radiología es la ultrasonografía sin embargo algo que hemos aprendido de la ultrasonografía al menos con glándulas adrenales es que por supuesto me ayuda a hacer las mediciones me ayuda a identificar cambios ecográficos compatibles con neoplasias como lo es pues una ecogenicidad mixta o un incremento por supuesto en la vascularización cuando yo coloco el Doppler y veo un incremento importante en la vascularización de la glándula o una irregularidad por supuesto en el borde del tejido y eso me puede sugerir fuertemente que estoy ante una entidad neoplástica sin embargo aunque haya autores que se han encargado de identificar cuáles son los parámetros normales de longitud de las glándulas adrenales en los hurones más que la longitud de cada uno de las medidas ya sea largo ancho y profundidad lo que más debe hacernos sospechar de una glándula adrenal es que pierda proporcionalidad las glándulas adrenales son mucho más largas que anchas y profundas y entonces cuando empezamos a ver glándulas adrenales que son muy similares en cuanto a su profundidad y a su largo son glándulas que tienden a verse muy redondas y son aquellas que son altamente sospechosas de ser las causantes del problema aquí por ejemplo vemos la tabla contenida en el artículo anterior donde podemos ver las mediciones para las glándulas izquierdas las mediciones para las glándulas derechas inclusive con sujetos sanos con sujetos con hiperadrenocorticismo en donde se encontraron glándulas anormales glándulas normales y como pueden ver hay un porcentaje de glándulas en animales con hiperadrenocorticismo que salen en mediciones normales y entonces nuevamente aunque la herramienta ultrasonográfica nos ayuda si la glándula tiene cambios ultrasonográficos o ecográficos sugerentes pues tampoco quiere decir que en todos los pacientes va a podernos ayudar pero vean esta glándula por ejemplo es una glándula que tiene .94 por un centímetro de largo y profundo respectivamente lo cual lo hace una glándula muy redonda lo cual sugiere fuertemente que esta es la glándula que está involucrada en la patología de ese paciente y en este otro documento que lo estoy poniendo aquí de Veterinary Radiology en Ontosound lo que hicieron es tratar de encontrar una relación entre la ultrasonografía de las glándulas adrenales con el hallazgo histopatológico en los urones y entonces lo que encontraron después de analizar 51 glándulas distintas de las cuales 27 resultaron ser glándulas normales 23 ser glándulas con hiperplasia cortical y una con una anocarcinoma es que no hay una diferencia estadísticamente significativa entre las mediciones de las glándulas adrenales y los hallazgos al menos entre normales 23 hiperplásticos y uno con adenocarcinoma en los urones por lo tanto pues al no haber una diferencia estadística o una correlación entre estas dos características pues a menos que esa glándula adrenal tenga cambios realmente significativos no podríamos decir que también es de una gran ayuda diagnóstica para poder diferenciar cuál de las dos glándulas es la involucrada sin embargo hay que recordar que tanto rayos X como ultrasonido solo nos ayuda a distinguir entre la glándula izquierda o la derecha si es que por supuesto hay alguna alteración que nos ayude a distinguirlas o a establecer las relaciones orgánicas que hay entre ellas que tan cercanas están de los grandes vasos por ejemplo la vena cava caudal la arteria aorta que son arterias y venas renales que pasan en esa zona porque al final la glándula adrenal se ha reportado craneal craneomedial o medial al riñón y entonces eso puede hacer que tenga relaciones múltiples con grandes vasos e incluso con arterias y venas renales entonces por supuesto la imaginología nos puede ayudar a ver cuáles son las relaciones orgánicas ahí pero nuevamente no nos ayuda a saber cuál es la patología en particular que tiene este urón y en el laboratorio clínico pues desafortunadamente hay muy pocos hallazgos asociados al hemograma y a la química sanguínea que pudieran ser de una gran orientación diagnóstica para este síndrome complejo adrenal probablemente el más importante por supuesto es la anemia y la anemia está asociada normalmente a hembras que tienen un remanente ovárico en nuestro país puesto que todas las hembras en México en teoría están castradas por lo tanto todas aquellas que tienen un hiperestrogenismo de origen ovárico están asociadas al remanente ovárico salvo estas hembras que tienen cuadros anémicos que puede haber reflejos también linfopénicos y eosinopénicos la gran mayoría de los resultados en el hemograma y en la bioquímica se encuentran sin alteración el diagnóstico definitivo lo lleva la histopatología es una herramienta que nos puede ayudar a diferenciar cuál es el espíritu celular por supuesto que está involucrada en la patología que tiene ese paciente encontrándose que la hiperplasia adrenocortical pues está digamos asociada al 56% de los casos un 16% de adrenoma adrenocortical y un 26% de carcinoma adrenocortical por supuesto normalmente todos asociados a reticularis en este caso estamos viendo una fotografía de la necropsia en macro de el hurón dueño de las radiografías y dueño de la exploración clínica que estábamos viendo en la vez anterior en las diapositivas anteriores donde podemos ver por supuesto este crecimiento que está asociado a las glándulas a la glándula adrenal particularmente la glándula derecha aquí podemos ver el riñón derecho aquí podemos ver el riñón izquierdo y esta que es la otra glándula adrenal la glándula izquierda y esta me gusta porque podemos ver la relación con la vena cava caudal por ejemplo que estamos teniendo aquí en donde el tumor prácticamente podría estar abrazando la vena cava caudal la parotomía podría ayudarme por supuesto cuando yo ya sé cuál glándula voy a retirar o para ayudarme a distinguir cuál glándula voy a retirar al meterme a ese abdomen y poder ver las dos glándulas adrenales sin embargo si ultrasonográficamente no pude diferenciarlas es muy probable que aunque yo las vea en vivo tampoco pueda diferenciarlas y el 84% de los casos se reporta que la afectación normalmente solo involucra a una de las glándulas hay un 16% que puede tener afectada a ambas glándulas y cuando solamente una glándula está afectada ¿cuál de ellas es? la literatura al menos la literatura americana dice que la glándula izquierda es la que tiene una mayor prevalencia sin embargo haciendo una visualización de los estudios ultrasonográficos que nosotros hemos hecho con los surones en México nos dimos cuenta que en México al menos para nosotros y de acuerdo a la ultrasonografía la glándula derecha podría ser la mayormente afectada sin embargo no tenemos nosotros una correlación histopatológica para poderlo asegurar sin embargo si no hay hallazgos ultrasonográficos o en macro que pueda ayudarnos a distinguir si es la izquierda o la derecha en realidad es un volado el poder saber cuál de las dos glándulas es la afectada a lo cual nos lleva por supuesto a la toma de decisiones con respecto al abordaje terapéutico ¿por qué? porque el retiro quirúrgico es el manejo ideal para este tipo de patología particularmente por supuesto si yo logro confirmar que se trata de un remanente ovárico causando ese hiperheterogenismo entonces el remanente ovárico tiende a ser curativo exitoso y con muy pocas complicaciones si no se trata de un remanente ovárico sino más bien tengo un complejo adrenal de los frones con una patología de la corteza reticular entonces podría yo tener complicaciones de saber cuál de las dos glándulas es la que voy a retirar y cuáles son las relaciones orgánicas con estas glándulas por ejemplo en esta otra imagen estamos viendo en in situ perdón la glándula adrenal derecha la glándula adrenal izquierda la vena cava caudal y cómo la glándula adrenal derecha está encima de la vena cava caudal si yo puedo determinar que esta es la glándula afectada entonces mi siguiente reto es un reto quirúrgico en donde podría yo necesitar o hacer una resección parcial de la glándula la cual podría no resolver el problema o requerir una oclusión parcial o total momentánea de la vena cava caudal para poder hacer la remoción total de la glándula y eso nos pone por supuesto en un cirujano con habilidades muy elevadas para poder hacer la oclusión de la vena cava caudal y luego el retiro quirúrgico sin embargo la verdad es que muy pocos pacientes son candidatos al retiro quirúrgico porque muy pocos de ellos podemos identificar cuál es la glándula que tiene la afectación si es la glándula izquierda o es la glándula derecha por lo tanto normalmente muchos de ellos caen en ser candidatos a un tratamiento farmacológico el cual tiende a ser paliativo está enfocado a la disminución de los signos clínicos sin embargo sabemos que no inhibe el crecimiento del tumor no son tratamientos antimioplásticos y normalmente se indican a pacientes o que tienen riesgo anestésico quirúrgico por lo tanto por edad u otras condiciones médicas sin embargo hay que recordar que hay pocas investigaciones sobre la toxicidad de muchos de estos medicamentos particularmente en durones y que muchos de ellos tampoco están autorizados para ser utilizados en durones y entonces esta puede ser una restricción para la toma de las decisiones que habría que tomar todo el tiempo en nuestra consideración una de las posibilidades es la melatonina ¿por qué? pues porque si recordamos cómo funciona el eje hormonal pues la melatonina tiene un juego un componente fuerte en todo el desarrollo del proceso fisiopatológico sin embargo en este estudio de Ramer y sus colaboradores del JASMA lo que ellos hicieron ver cuál era el efecto de la melatonina en su administración a lo largo de un año en el efecto clínico en durones con enfermedad de complejo adrenal de los urones y entonces lo que hicieron fue darle medio miligramo por vía oral una vez al día a lo largo de todo un año a durones que estaban previamente diagnosticados con síndrome adrenal de los urones y lo que encontraron fue una buena respuesta inicial que sin embargo a los ocho meses venía la reincidencia entonces lo que ellos encontraron es que a largo plazo el tratamiento con melatonina no tiene un efecto significativo puesto que a los ocho meses los pacientes en promedio tienen una reincidencia que ya no responde al manejo de la melatonina entonces aunque es un medicamento que es de fácil digamos disponibilidad relativamente barato pues no ha demostrado tener una efectividad clínica a largo plazo con los urones el otro grupo de tratamientos que están a disponibilidad son los análogos de la GNRH los cuales actúan a nivel de la hipófisis compiten por receptores membranales tienen un tropismo mucho más fuerte al receptor de la membrana que la misma GNRH y entonces compiten fuertemente con la GNRH para ocupar ese receptor y luego por supuesto internalizarlo y generar el efecto que hace la fijación y la internalización esto hace que inicialmente tengan un efecto paradójico cuando nosotros empezamos tratamientos con análogos de la GNRH lo que tengo que esperar es que el paciente tenga una crisis o una agudización de sus signos clínicos ¿por qué? porque estoy haciendo el efecto análogo que estaría haciendo la GNRH inclusive a una mayor potencia sin embargo ¿cómo viene el efecto a largo plazo? bueno que esta afinidad tan fuerte al receptor hace que el receptor no se vuelva a expresar en la membrana y entonces no pueda ser ocupado nuevamente para generar otra vez el efecto de producción de la hormona y es por eso que a largo plazo inhiben esta secreción de FSH y LH estos análogos de la GNRH los más importantes son la leuprorelina y la deslorelina sin embargo voy a mencionar al final un par que podrían ser interesantes en cuanto a su investigación también en el caso de la leuprorelina normalmente se ha reportado entre 100 a 200 microgramos subcutáneos nosotros en el hospital lo estuvimos utilizando a 200 microgramos totales independientemente del peso del paciente una vez al mes se ha visto al menos en los estudios de Wagner en este artículo que a una dosis de 100 microgramos se encuentra una mejoría de los signos Wagner solamente midió a una sola dosis y luego la reincidencia de los signos clínicos del paciente lo cual lo puso alrededor de los 3.7 meses alrededor de los 4 meses sin embargo a largo plazo podría tener un comportamiento muy similar una de las limitaciones que tiene la leuprorelina es que es de uso humano viene en esta concentración 3.75 miligramos lo cual nos hace pensar que si usamos a la dosis alta de 200 microgramos al mes nos salen alrededor de 18 dosis mensuales de primera instancia el cálculo la verdad es que suena prometedor porque digo bueno de un solo vial yo voy a obtener 18 dosis mensuales o sea voy a poder darle a mi hurón un tratamiento alrededor de año y medio la verdad es que suena prometedor sin embargo este vial una vez que se reconstituye tiene que utilizarse completamente o desecharse a menos que se resguarde en ultra congelación y las propuestas que hay es la congelación a 70 grados bajo cero lo cual por supuesto pone a muchísimas de las clínicas fuera de la posibilidad de mantener la uprorelina congelada y mantener su viabilidad a lo largo del tiempo puesto que no hay acceso a ultra congeladores y entonces para la investigación en unidades asociadas a universidades puede ser interesante sin embargo aún así es de manejo complicado y a largo plazo termina no siendo necesariamente la mejor opción también para todos los propietarios y para todos los pacientes el otro la otra posibilidad es la deslorelina este viene en un implante subcutáneo de 3 miligramos o de 4.7 miligramos aparentemente México va a recibir solamente o está recibiendo solamente el implante de menor concentración al menos en los estudios de Wagner ellos encontraron que hay una mejora significativa en los signos clínicos dentro de los primeros 14 días el crecimiento del pelo normalmente se recupera entre las primeras 4 y 6 semanas esto es en mes y medio el paciente ya tiene su pelo completamente sin embargo encontraron también una reincidencia alrededor de entre 13.7 meses más menos 3.5 meses alrededor de como entre 8 meses y 18 meses ven más o menos una reincidencia sin embargo una gran ventaja que tiene el implante de deslorelina es que se coloca subcutáneo al paciente y entonces no tienes que estar citándolo para hacer estas administraciones mensuales se considera que de acuerdo a los rangos de reincidencia tendría que estar reemplazándose este implante una vez al año y entonces podríamos pensar que sería parte del componente de medicina preventiva de los hurones se dice en Estados Unidos que incluso los implantes de mayor concentración me parece que son alrededor de 7 miligramos son implantes que podrían ser de aplicación única o sea que tú le pones al hurón y te olvidas de ese hurón para reemplazar el implante el resto de su vida sin embargo en México no tenemos el acceso a estos y estos implantes que están ya llegando a México tampoco tienen mucho tiempo que empezaron a fluir probablemente a principios del año pasado fue que empezamos a tener el implante de deslorelina hay en el mercado la posibilidad de tener acceso a otros dos análogos de la GNRH la gocerelina y la anafarelina sin embargo de inicio este último la anafarelina se vende en una solución para spray nasal no es de depósito no es de depósito y eso por supuesto al ser para pulverización nasal lo pone prácticamente fuera del alcance porque es poco práctico para hacer el tratamiento en el caso de los hurones y en el caso de la gocerelina aunque si hay un implante de uso humano de AstraZeneca 3.6 miligramos como estamos viendo aquí no hay estudios hechos en hurones entonces ustedes pueden encontrar la referencia a la gocerelina como potencial tratamiento para síndrome complejo adrenal de los hurones pero nadie de los que se atreven a escribir que la gocerelina puede ser un tratamiento lo ha utilizado jamás y esto por algunas circunstancias una de ellas es que el implante es altamente costoso un implante de gocerelina puede costar dos o hasta tres veces más que un implante de deslorelina entonces si tú tienes en el mercado deslorelina para su uso aprobado de hurones contra gocerelina para su uso en humanos pues entonces por supuesto te vas a decantar por el implante de deslorelina sin embargo digamos lo pongo aquí porque si no hay acceso al implante de deslorelina y hay posibilidad de conseguir el de gocerelina y se puede pagar pues siempre se podría tener como consideración el que pueda ser utilizado el pronóstico es diagnóstico dependiente sin embargo el diagnóstico a veces depende por supuesto de poder tener acceso a la pieza quirúrgica entonces a menos que se realice la remisión quirúrgica completa estamos hablando de una enfermedad que es incurable y progresiva lo único que vamos a hacer con el tratamiento es tratar de controlar las manifestaciones clínicas pero la progresión en el caso de cuadros neoplásicos va a continuar y entonces va a tener un desenlace asociado a esta progresión por lo tanto se considera que el manejo preventivo es mucho mejor sin embargo hay que recordar que hay factores de riesgo constantes particularmente para nuestro país y esto es que todos los surones nos llegan castrados y que por supuesto todos ellos viven en la región intertropical no los podemos regresar a Europa y tampoco los podemos meter a vivir en un calabozo que además al igual que como el tratamiento con melatonina funciona al principio y posteriormente pierde su efectividad por lo tanto el mejor manejo debería de verse como un bloqueo hormonal temprano esto es el poder hacer la aplicación de implantes de desflorelina al año de edad del paciente y posteriormente hacer su reimplantación cada año año y medio o incluso hasta dos años de qué va a depender de poder hacer mediciones también de los panel de los paneles androgénicos para saber cómo se están moviendo esas hormonas segundo reto si no tenemos acceso a mediciones hormonales en México pues entonces muy pocos de esos propietarios van a poder tener acceso a las mismas y entonces pues el monitoreo de estos pacientes o inclusive el diagnóstico podría ser incompleto por lo tanto pues el síndrome complejo adrenal de los hurones y el síndrome hiperestrogénico son entidades altamente relacionadas el hiperestrogenismo puede ser simplemente un componente más del complejo adrenal de los hurones o puede per se ser un componente de otro síndrome un síndrome ovárico ya sea por estimulación ovárica constante o incluso este por un remanente ovárico por lo tanto la precisión diagnóstica tiene que hacernos llevar a pruebas de diferenciación específica tanto de diferenciación hormonal o sea qué grupo hormonal es el que puede estar involucrada como de diferenciación tisular o sea qué tipo o qué tejido es el que está involucrado y cuál de los dos en el caso de las glándulas adrenales por ejemplo es el que está involucrado para poder tener una precisión en qué tratamiento yo voy a abordar en ese paciente la gran mayoría de las veces lo que tiene que ver con complejo adrenal de los hurones el tratamiento es sintomático si estamos hablando de hiperestrogenismo asociado a remanente ovárico o a estro persistente pues el tratamiento es quirúrgico es la remoción de las glándulas y entonces normalmente el pronóstico es mejor en casos de complejo adrenal de los hurones el pronóstico tiende a ser pobre porque el paciente al final va a progresar se va a deteriorar a lo largo del tiempo y va a terminar muriendo de muchas de las complicaciones asociadas al desarrollo de su enfermedad habrá que tener en mente que la prevención es la mejor herramienta porque todos los pacientes tienen altas probabilidades que las desarrollen tan solo por vivir en México y por vivir castrados sin embargo nuevamente el acceso a estos implantes no necesariamente podrían estar a disponibilidad de todos los usuarios o todos los propietarios de hurones sin embargo habría que empezar a trabajar con nuestra clientela para hacerles ver la importancia de poder invertir en uno de estos implantes antes de que estén las manifestaciones clínicas a posteriormente tratar de detener el progreso del intermedio muchas gracias dejo también mis datos aquí de contacto mi cuenta de twitter mi cuenta de correo electrónico por si hay alguna duda en particular que pueda yo atender posteriormente con todo gusto voy a tratar de atender asumo que voy a ver el chat un poco para ver si hay algo que podamos ver en cuanto a preguntas sí doctor muchísimas gracias pues la mayoría ya se han estado contestando durante la charla aquí por ejemplo pregunta Marco que si para evitar este complejo adrenal sería poder controlar las horas luz expuestas a los animales dependiendo si se acerca o ya pasa de su época reproductiva o tal vez con hábitats cubiertos durante el día gracias muchas gracias fíjate Marco que es una hipótesis que ha estado en la mente de muchos no solamente los clínicos sino los investigadores alrededor de de complejo adrenal de los hurones el tratar de modificar este fotoperiodo y lo que hemos encontrado es que de inicio ayuda o sea de inicio si funciona el tratar de disminuir la cantidad y la intensidad de luz que reciben nuestros pacientes sin embargo en casa para muchos propietarios termina siendo un reto difícil a veces de poder lograr ¿por qué? porque implica llevar a condiciones de penumbra a nuestro hurón una gran cantidad de horas en el día y a veces cuando queremos convivir con nuestros hurones y que a lo mejor ya es de noche lo que pasa es que pues simplemente les prendemos la luz y entonces la luz artificial también tiene este efecto del fotoperiodo entonces parece ser mucho más complejo más allá que horas luz tiene que ver con horas luz pero también con la intensidad de las horas luz y termina sucediendo lo mismo que sucede con la melatonina el paciente empieza a hacerse refractario y entonces aunque termine estando en un calabozo empieza a desarrollar las manifestaciones asociadas digo un calabozo exagerando un poco la situación ninguno realmente llega a estas condiciones y entonces por supuesto las condiciones de control de horas luz y de intensidad son mucho menos estrictas y entonces la verdad es que no hemos visto un efecto clínico en este sentido bien doctor tengo una pregunta de este de youtube y pues sería bueno voy a juntar las dos rápidamente si la alopecia es permanente o es reversible supongo que con el tratamiento y otra que si este se puede prevenir la aparición del complejo adrenal si se castran antes de los ocho meses ok primero se puede prevenir si se castran antes de los ocho meses no en realidad una de las teorías es una de las teorías fuertes es que la castración temprana es la que origina el síndrome complejo adrenal entonces en realidad lo que se lo que buscan aparentemente en la literatura americana y la literatura australiana es que se deje que los hurones alcancen la madurez sexual y una vez que alcancen la madurez sexual entonces puedan ser castrados sin embargo en términos me parece comerciales para las granjas que producen hurones esto no es viable porque les implica tener mucho tiempo a los hurones para poder castrarlos y luego entonces poderlos poner a punto de venta y si los venden enteros entonces el riesgo sería que no fuesen castrados y en el caso de las hembras pudieran desarrollar anemia plasia por intoxicación estrogénica por estro persistente o que inclusive de acuerdo a la legislación en materia de vida silvestre tengamos el riesgo de liberaciones hacia vida silvestre de hurones y que puedan convertirse ahora en un problema de fauna invasora y esa es una de las determinaciones de por qué también los hurones tienen que venderse castrados me parece que es un tema en ambos sentidos tanto el tema de conservación del riesgo de que se escapen y sean fauna invasora como el riesgo o la implicación comercial que eso tendría para las granjas lo cual hace poco probable que suceda y por eso es que siguen castrando a edades muy tempranas entre cuatro y seis semanas de edad lo cual refuerza digamos o le da fuerza a la teoría de que la castración temprana es uno de los componentes que genera el complejo adrenal y luego todo lo que tiene que ver con referente a la cantidad de pelo va asociado a la intoxicación del folículo piloso por los niveles elevados de hormonas pues cuando yo controlo los niveles elevados de hormonas y los empiezo a llevar a un nivel basal la intoxicación cede y entonces el folículo vuelve a su actividad habitual y el paciente recupera el pelo ¿qué puede estar pasando en pacientes que a pesar de tener un tratamiento de un bloqueador de análogos general H no recuperan el pelo que a lo mejor el diagnóstico ya es un diagnóstico neoplásico porque hay que recordar nuevamente que este es un bloqueador que me va a actuar a nivel del hipotálamo para regular el eje hacia abajo pero si lo que yo tengo ya en la glándula adrenal es una adenocarcinoma que le importa muy poco lo que diga el hipotálamo y le importa muy poco lo que diga el hipófisis y ya tiene una actividad propia de su característica neoplásica entonces ese no va a responder a los análogos de la GNRH y por eso es que el diagnóstico tanto en medición hormonal como el diagnóstico histopatológico por supuesto es tan importante cuando yo voy a ciegas yo puedo tener pacientes que están tratados con deslorelina que tienen el implante y que no tienen respuesta clínica ¿por qué? simplemente porque a lo mejor lo que hay dentro de esa corteza adrenal ya es una adenocarcinoma que simplemente está teniendo una actividad independientemente de lo que diga la regulación del eje hormonal hacia arriba ¿no? Ok pues muchas gracias doctor ya tenemos más preguntas pero ya no tenemos tiempo pero de verdad estoy muy agradecida agradecida con su ponencia y también con la ponencia del doctor Daniel Alejandro Gómez Pizano ambas excelentes y que pues han gustado mucho hay muchos comentarios de presentaciones muchísimas gracias por contribuir con nosotros en este ciclo de conferencias y pues desde luego quiero agradecer también a todos los asistentes a nuestros coordinadores de educación continua ahorita nos acompañan este Graciela Hernández Roberto Cortés muchísimas gracias y rápido antes de cerrar la sesión pues recordarles que tenemos otra cita el 26 de abril con los temas de hiperparatiroidismo a cargo del doctor Juan Miguel Pérez Enríquez e hipoparatiroidismo a cargo del doctor Luis Enrique García Tuño claro en este caso pues con una un énfasis importante en patología clínica como han sido pues muchas de nuestras conferencias y pues nada les agradezco muchísimo por este su atención en esta sesión gracias